Buenos días a todos. La idea de este seminario es hablar de Havix como una herramienta de monitorización y llevarla incluso a ver la flexibilidad y la potencia que tiene. De hecho, lo que leemos es ver que podemos llevarlo a ámbitos industriales, a monitorizar máquinas, a monitorizar PLCs, que muchas veces las herramientas de monitorización, como Havix y otras, etc., tienden mucho a lo que son los servicios, a controles servidores, controles switches, controles routers, pero mucho más destinados a la red, a mis servidores, a mis propios servicios y a veces no tanto, a ver que tienen una capacidad de ir un paso más allá, de poder monitorizar casi en cualquier empresa de ámbitos muy distintos, casi cualquier cosa que podamos tener y tener controlado. Entonces, bueno, un poco la idea de cómo está estructurada hoy la sesión es, vamos a hacer una pequeña presentación de qué es Havix, cuáles son las ventajas que tiene, el potencial que tiene, qué podemos hacer con él y después nos vamos a pasar, vamos a aprender a hacer una parte mucho más práctica en la que podamos eso, pues ver de primera mano cómo configuramos, cómo podemos monitorizar. Tenemos instalado un router en uno de los servidores nuestros, de cara a que podamos monitorizar algo real y que nos devuelvan datos reales y ver cómo podemos ver alarmas y ver realmente cómo funciona y cómo podemos configurar, ¿no? Pues bien, Havix. Havix es una modificación que lo que pretende sobre todo es ver la disponibilidad que tenemos de nuestros servicios y el rendimiento que están teniendo. Vale, muchas veces nos quedamos solo de un servicio está activo o no, mi web está activa o no, pero nos olvidamos a veces de cómo de rápida o lenta está yendo, cómo un cliente en un e-commerce, es cómo de lento va la aplicación con que esté activa o esté aplicabilitada, pero cómo de lento va, que va a impedir que mi producto o mi venta funcione porque al final como usuarios nos desesperamos, ¿no? O sea, yo tengo una aplicación que va, pero tarda muchísimo, pues nos volvemos, ¿no? Entonces, bueno, la arquitectura básica que tenemos en Havix es la típica de Frontend, Backend y simplemente una base de datos. Vale, no tiene nada. Vamos a ver, Frontend es PHP, o sea, que se puede modificar los que queramos. El código por debajo para el rendimiento, que en el fondo es lo que vamos a querer, es C, o sea, C puro, nada de C. Y después, quizá la pega, que es lo que acaba limitando a veces Zavix frente a otros sistemas que necesitan mucho, 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 mucho volumen de datos, es el hecho de que la base de datos sea relacional. Vale, o sea, determinadas bases de datos que vayan directamente a la hora de medir las métricas y demás pueda ser un poco más. Bueno, básicamente, este es el autor, el Cheye, que lo creó, lo creía como un primer intento de algún momento, como un primer proyecto de un banca, en el que lo único que quería hacer era tener unos scripts para controlar las bases de datos del banco en sí, ¿no? Entonces, a raíz de eso empieza a crecer, hay mucho bombo detrás, la manifestación viene cogiendo mucho bombo desde ya hace unos cuantos años, con la cantidad de sensores, la cantidad de información que podemos obtener, y eso, y esta es la limitación de la que hablábamos, ¿no? O sea, estamos hablando de que, bueno, hay sistemas probados de hasta 100.000 dispositivos, vale, y unos 3 millones de datos por minuto, que realmente para casi cualquier empresa es una salvajana, o sea, no debería dar servicio a cualquier cosa. Si nos vamos a casos extremos, podría quedarse corto Xavix, y hay otras alternativas. Bueno, la versión actual es la 3.4, la demo que tenemos en el CTV virtual va a ser la 3.2, vale, vamos a trabajar sobre ello. Es casi todo igual, y después sí que vamos a ver algo sobre la propia demo nuestra, que está en 3.4, de unos detalles, simplemente, de lo que ha cambiado. Bueno, básicamente, las herramientas de monitorización y, en este caso, Zarax. Segundamente, pues eso, básicamente, recoger datos, poder notificar de esos datos que ha habido un problema, poder hacer un inventario rápido de nuestro sistema, es decir, tengo servidores, tengo routers, yo quiero tener en un punto centralizado toda esa información, y es más, no solo eso, sino que si cambia algo, sea capaz de que me automáticamente me actualice mi inventario. Es decir, oye, tienes 50 servidores de este tipo, estás manipulizando estos datos, se te cae uno, o lo cambias, que tengamos esa información de manera fácil, sencilla y, sobre todo, muy visual, ¿no? De hecho, para eso, lo que conozco es de gráficos y más. O sea, está muy orientado la herramienta a... Tengo un gráfico de cómo está mi empresa, o cómo están mis servicios. Quiero ver exactamente cómo está en un pantallazo de, oye, está todo bien. O, me está fallando algo y luego ya entró en el detalle. Pero que sea muy visual, muy rápido, muy destinado a lo que es la operación en sí. Oye, se me ha caído un servidor, un servidor ha caído. Una hora, para muchas empresas, es una pérdida de dinero brutal. Pues no, pero yo me quiero detectarlo cuanto antes. Y ahí es donde enlazamos con las alarmas. En base a los valores que tengamos, que hemos medido de las métricas, puede generar alarmas. Generar alarmas tan simples como, oye, cuando estéis por encima de una determinada temperatura, avísame. ¿Sabes? O cuando el disco duro de un determinado servidor esté al 90%, avísame. Pero puedes llevarlo a cosas mucho más complejas. Oye, si la temperatura en tal punto es tanto y el servidor la temperatura tiene baja, el aire acondicionado no está dando nada, pues me sacas un alarma. ¿Sabes? Algo mucho más complejo que simples alarmas de un dato. Bueno, soporta un montón de protocolos, que es lo que va a funcionar. Pues, SH, ODPC contra las bases de datos, SNMP. Escalable. Tanto incapacidad de acceso como ingestión del uso. Esto lo que nos va a permitir que vamos a hacer luego es, podemos hacer determinadas plantillas para que, si yo tengo cuatro servidores que son prácticamente iguales, yo genero una vez lo que quiero monitorizar de un servidor y los tengo a los cuatro. ¿Sabes? Eso no tiene sentido. Entonces eso te va a permitir crecer muy rápido, incluso veremos que se puede hacer que el propio sistema detecte cosas. Es decir, en switches puedo hacer que detecte cuántas interfaces distintas tiene. Vale, entonces eso realmente te permite escalar muy rápido. Y después, lo fundamental para mí de esta herramienta y el mayor potencial de Zavix es la flexibilidad y la capacidad de que sea extensible. Yo puedo hacer cualquier script y que Zavix lo ejecute. Entonces, yo tengo un script de que leamos un dato de un fichero que está en no sé dónde. Zavix coge, lo ejecuta, en el fichero lo guarda y lo centraliza. Entonces realmente es el gran potencial que tiene Zavix. Esa flexibilidad que no solo te va a permitir eso, tener esos datos, sino que además te va a permitir integrarte con otras herramientas, como puede ser en este caso. En este caso, no sé si conocéis, Grafana o Ansible. O Ansible, vamos. Grafana viene siendo, son gráficos mucho más bestias para cosas más complejas y demás. Y Ansible es un software de despliegue realmente, de poderlo hacer y decir, oye, ejecútame esto en todas las máquinas, o hazme una subida en producción en todas las máquinas que queremos. Entonces, un poco esto es la base de Zavix que se fundamenta en cuatro partes. Por un lado, recogida de datos. Actualmente, con el Internet of Things y todo esto, hay sensores en cualquier lado. O sea, es muy fácil obtener datos. Entonces, un primer paso es coger todos esos datos y traerlos a nuestro sistema. Vale, traerlos a Zavix, que podamos recopilar toda esa información, tenerla centralizada en un punto, seguro, fácil de usar, que podamos controlar. Por otro lado, tenemos esa cantidad de datos, pero yo para mi empresa igual no necesito todo eso que estoy cogiendo. O sea, yo realmente, lo que me va a permitir es hacer gráficos de este filo o no. Entonces, un parque eólico en el que podamos generar ese gráfico, un mapa, algo que de primera vista le pueda decir, oye, ese está bien, allí tenemos un problema. Entonces, luego entraremos en estos mapas o que te permiten acceder exactamente el problema que tienes. Pero que de un vistazo te permita ver cómo está tu empresa, tu fábrica, tu servicio, ¿vale? Que podamos verlo en un momento. Y todo esto asociado a las alarmas. Lo que hablamos, las alarmas pueden ser todo lo complejas que queramos. E incluso más. Zavix lo que te permite desde la versión 3.2 es que puedan ser predictivas. Es decir, oye, avísame una hora antes de que mi disco duro se vaya a llenar. Entonces, él, en base a los cálculos que hace por detrás, el distrito, bla, 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 lo que logra hacerte es una estimación de cuándo va a pasar ese evento que tú quieres y te avisa con antelación, por lo cual, para muchos casos, está muy bien, ¿no? O sea, el poder ser, no tener que ser reactivo, sino poder ser eso, o sea, poder estructurar de antelación, pero al final es una ventaja muy grande. Otra ventaja, otra característica que tiene Zavix, te permite generar dependencias entre alarmas. ¿Qué suele pasar a una fábrica o una empresa? De repente se nos va la luz entera y saltan alarmas de 50 cosas distintas. Pero yo no quiero que me saque la alarma de que el switch no tiene conectividad o de que la latencia es muy grande, porque en el fondo mi problema no es ese. Mi problema es que se ha ido la luz, y es lo que quiero solucionar. Y esto a veces es un problema porque los sistemas de monitorización generan avalanchas de alarmas, ¿no? Hay un problema y te aparecen 50 alarmas. No, yo no quiero 50, yo quiero que me digas cuál es la importancia. Entonces, tú puedes generar una dependencia y decir, oye, si se me va la luz, no me digas que el switch no funciona, que ya lo sé que se me ha ido la luz. Dime que se ha ido la luz. Entonces, puedes generar esa dependencia entre alarmas. Lo cual, pues, obviamente, volviendo a lo mismo, que es la usabilidad de esto, la rapidez de poder aplicar esto y de poder ser reactivo en algún problema, te lo facilita muchísimo. Y, bueno, un poquito de lo que hablamos, ¿no? El que sea flexible, personalizable. Esto es una imagen de nuestra demo que está en la web, que luego os invito a que la probéis y que podáis ir a todo lo que queráis. Aquí, básicamente, cuando esté integrado, estas gráficas no son propias de Tabix de por sí, pero con Grafana, que es el que hablamos, pues te permite hacer ese tipo de cosas. O cosas tan curiosas como decirles, vale, pues quiero integrar el Twitter de mi empresa en mi dashboard, en mi panel para ir controlando algo, ¿no? O sea, esto es realmente lo bueno que tienes, que tiene un potencial muy grande, que es muy flexible y lo que te va a permitir es que podamos hacer, desde, monitorizar una empresa completamente IT, en el sentido de solo servidores, o una empresa, una empresa completamente industrial, que tenga solo sensores y que sea completamente útil en los dos casos. Vale, y eso es un poquito también, bueno, desde Butep, ¿no? Lo que intentamos hacer, esa integración de, para cualquier empresa, una misma herramienta es válida. O sea, bien puesta, es válida. Y ese es el uso, o la finalidad de todo esto. Bueno, ventajas. Un poquito lo que veníamos comentando, ¿no? Detección de falcos, tanto temprana como preventiva. O sea, si podemos predecirlo, fenomenal. En muchos casos es imposible predecirlo, pero cuanto ocurra, avísalo. Rápida localización de problemas. Un poquito lo mismo con las alarmas. Y no solo eso, o sea, Tavix lo que nos va a permitir es que podamos generar una jerarquía de avisos. Es decir, yo puedo poner que ante una determinada alarma, o sea, ante un determinado problema, oye, te mandas un mail, o un SMS, o, pues bueno, en primer caso, un mail, perdón, a la persona de mantenimiento. Oye, si en 20 minutos no hay nadie que ha dicho que lo está bien, o sea, hacer un ACK, por decirlo de alguna manera, decirle que, oye, sí, estoy atendiendo, ¿no? Pues si nadie le ha dicho nada, entonces dentro de 20 minutos le mandas un mail al responsable de todo mantenimiento. Y así puedes ir a todo, incluso puedes actuar. Entonces, oye, un servidor, si se está calentando mucho y al cabo de una hora nadie le ha hecho caso a ese problema y nadie ha dicho que le está haciendo caso, hacemos una acción que sea favorosa. Y lo ejecuta él directamente Tavix contra la máquina. Lo apaga por seguridad o por lo que queramos. Entonces, te da mucha flexibilidad en ese sentido de acciones, cómo puedo abrir un problema actual. Y sobre todo, al final, ese es el que nos permita a una empresa dormir tranquilo. Saber que, si pasa algo, la persona adecuada va a ser avisada en el momento que pasa. Y poder tener eso, ¿no? Esa tranquilidad. Bueno, aquí, determinadas ventajas extras, y yo aquí os voy a reseñar un par de ellas. A mí le voy a dejar en tiempo mental. Y esto es algo que, a veces, en las empresas no hacemos, pero creo que es muy útil. Es, el tener todos estos datos, o Tavix, lo que te permite es poder ir a cualquier momento del pasado y ver exactamente cómo ha estado tu empresa. ¿Vale? Entonces, ¿qué es la ventaja de esto? O sea, por un lado, ¿qué vale? Controles de calidad. En la industria de esto, trabajamos también parte como promoción. Y ahí, control, calidad, están muy encima. Entonces, oye, ¿qué pasó con este determinado volante, este determinado volante en un momento dado? Hace un mes. Oye, pues tú vas, retrocedes y ves exactamente cómo estaba ese volante en esa empresa en un momento dado. O, lo que decimos ahí de análisis post-mortem. Esto es algo que no solemos hacer mucho, pero en la jugada de... ¿Vale? Ha ocurrido un problema en nuestra empresa, no sabemos qué ha pasado, se ha estropeado todo, hemos tirado para delante, workaround, solucionamos, dejamos todo funcionando. ¿Vale? El paso que siempre recomiendo hacer es, oye, identifica qué análisis pasó para que me vuelva a pasar. Vale, pues esto te lo va a permitir. El volver a ese punto de atrás del pasado y decir, a ver, ¿qué estaba pasando justo antes de que salitase el alarma, o de que fallase un determinado servidor? Y tú pues ver, oye, ¿cómo estaba la carga de la CPU? ¿Cómo estaba el... ¿Cómo estaba el disco duro? ¿Cómo estaba la memoria? ¿Cuántas conexiones teníamos contra nuestra web? Ese tipo de cosas nos va a permitir eso, o sea, ver exactamente cómo está, ¿no? Y poder analizar lo que pasó para que no vuelva a ocurrir, o para generar nuevas alarmas que dices, que si tenemos un servicio que nos concede un proveedor, mismamente internet, o sea, poder tener controlado pues la conexión externa tuya hacia tu Burisate, ¿no? Hasta tu proveedor de servicios. Y que, ante determinados momentos, ante contratos, pueda reclamar SDAs o pueda reclamar, oye, la disponibilidad que teníamos no es la que me estás dando. Ese tipo de cosas, o una web. Si yo, por ejemplo, esto lo utilizamos mucho contra empresas logísticas, ¿no? Contra un seguro, contra un... Perdón. Suelen tener aplicaciones XAML, AMPC, servidores, servicios, que tú te conectas con para ellos, y que tu empresa depende de ellos. Entonces, si lo tienen caído, cuanto antes lo detectemos, mejor. Porque es un beneficio nuestro. Y también poder decirles, oye, es que en los últimos meses os ha quedado 20 veces esto, ¿sabes? Y ni tienes los datos, ¿no? Planificar compras en el sentido de que tú tienes un inventario en todo lo que tienes, y puedes dimensionar bien. Es decir, muchas veces, ¿qué nos pasa? Que compramos en un servidor. ¿Qué es el servidor que compramos? No tenemos dinero. Cogemos uno, el que creemos más o menos, no sabemos el uso que le estamos dando. A veces creemos que, oh, no, tengo un problema de memoria. Pues le metemos más rápido. Y luego lo que tiene son picos de CPU que no has detectado, ¿no? Pues que le permite hacer esas compras. Bueno, seguridad, lo mismo. Número de login, de controles de seguridad sobre tus aplicaciones. El poder hacer benchmarking en el sentido de, tengo un determinado cambio que quiero probar a un escenario especial para él. Entonces, gestiones de arranque y de mantenimiento. Aquí, lo que hacemos un poco de referencia es que muchas veces, cuando se nos ha caído todo y tenemos que comprobar que todo está levantado, hay que ir muchas veces máquina a máquina, oye, está levantado, está levantado. Esto, si lo tienes movilizado en tu panel, si aparece el robo en verde, es que está todo aquí. Entonces, te facilita muchísimo. O sea, lo haces al revés. No tienes que ir comprobado 1 a 1, sino lo contrario. Oye, me aparece el robo 1 de que aún no está levantado. Vamos a ver qué pasó. Pero es mucho más rápido, ¿no? La propia gestión. Lo mismo que hablábamos, calidad de servicio y automatización de acciones. Lo que decíamos de que el propio Zabbix puede ejecutar acciones contra los servidores. ¿Sí, sí? Mira, estás comentando a nivel de ordenadores. Al momento en que son de ordenadores potentes, entre comillas. Y en la industria, cuando sabes que tenemos pequeños embebidos, pequeños TLCs. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, por lo menos mi interés es un poco llegar hasta ese punto. No sé si sabes si es capaz de obtener información de ese tipo de dispositivos. Sí. Por haber caído. Sí, sí. De hecho, bueno, lo vemos porque uno de los casos que tenemos es eso. Es una fábrica que es fábrica. O sea, ellos tienen un servidor que está controlado, pero nada más. O sea, realmente lo que estamos comprobando son unas prensas de calor con la temperatura que tienen, monitorización de temperaturas contra un horno. Cogemos también contra, bueno, medidores de potencia trifásica. O sea, cogemos cosas que... ¿Sabéis? Y es lo que pasa. Las herramientas de movilización muchas veces están encaminadas a servidores y demás. Pero lo bueno de esto es que realmente no hay. Nosotros el uso que le queremos dar es que valga para todo, ¿no? O sea, de hecho, ahora mismo estamos trabajando justamente en un controlador de temperatura industrial, también de un horno, el poder obtener desde ahí la información de la temperatura, incluso el poder, las acciones que decíamos, el poder establecer temperaturas en remoto sin tener... Bueno, el caso este concreto es un horno que tiene 45 controladores de temperatura, entonces cada vez que le quieren cambiar la temperatura al horno, tienen que ir por los 45 PLCs a cambiar la temperatura manualmente. Entonces, una de las cosas que te permite Zabbix es el coge y decir, oye, genera una acción que sea, cambia todo y poder, bueno, a través de más sensórica, de más adaptadores, el que pueda controlar esos PLCs y demás. Y de hecho, el producto que trabajamos es cableado o inalámbrico, muy distribuido, en el sentido de que uno de los clientes que tenemos es... tiene varias naves y están todos contra lo mismo, o sea, de difícil acceso. Uno, de hecho, está conectado por 3G porque es un medio de... no tiene conectividad a la nave en sí. Entonces, el propio sensor o los sensores que hay allí están a través de 3G. O sea, que realmente está un poco pensado en eso. O sea, la herramienta en sí, sí que lo vemos muchas veces, está más enfocado a lo que existe, pero que realmente tiene potencial para... o nosotros le intentamos dar ese potencial que sí tiene para poder coger de otro tipo, de esos PLCs, sensores industriales, servidores industriales, que muchas veces... o sea, algo que te muestra algo del estilo a la escala, de ver un mapa de cómo están las máquinas. Bueno, yo creo que sí que... O sea, hay que ver caso a caso, pero en principio que sí que lo damos. Bueno, ¿sí? Ustedes. Bueno, Zavix frente a otras alternativas. Fue de gobierno, personal y estable. Es un proyecto maduro, o sea, al final lleva bastantes años y hay... hay mucha gente trabajando por detrás, generando plantillas y demás, pero la responsable de Zavix es una empresa, lo cual puede ser bueno y puede ser malo. Porque a veces los proyectos abiertos en los que realmente todo el mundo, o sea, que solo va por cada colaboración, lo que suele pasar a veces es... Fulanito se enfada con Fulanito, genera un fork y nos separamos de un proyecto y ahora son dos proyectos distintos y le cambio el nombre y después no tanto. Bueno, en su momento cuando elegimos Zavix como herramienta, aparte de otras características, bueno, lo veíamos que podía ser una ventaja, que al final es algo sólido, que realmente hay muchas empresas utilizándolo. Eso. Lo que hablamos es que está muy orientado a la operación, a alguien que pueda estar controlando una pantalla de cómo está mi empresa, cómo está mi industria. El proyecto vivo está continuamente en movimiento. O sea, un poquito el código abierto. O sea, que es lo mismo, se puede... son por esas sedes también, o sea, es una arquitectura distribuida. Tiene bastantes ventajas, ¿no? Y fue un poquito por lo que finalmente nos encantamos por ello. Bueno, un poquito aquí es... este... solapar esta herramienta, de lo que hablamos un poco ahora, de IT, o inicialmente igual va a ser orientado a servidores, a la industria, ¿no? Primero, protocolos industriales. Lo que hablamos, esperamos ahí, que es un modus, o sea, determinamos cosas que es más complejo de forma inmediata en internet. Se pueden solucionar sin problema, posibilidad de añadir sensores. Bueno, en Internet of Science ahora es el protocolo, es el MUTT, o protocolos industriales. Lo que hablamos ahora de las wars tipo SCA. Hay que hacer parte de esto, de ingeniería inversa, de que, bueno, las máquinas ya están funcionando, cómo cogemos esos datos de ahí, para leerlos. Y poder centralizar con la información. O sea, aquí la idea última es, tengo centralizado con mi información. El control de toda mi empresa, de mi industria, de mi nave, lo tengo ahí. ¿Sabes? Y cualquier problema va a aparecer ahí. La actuación, en estos casos, ya no es tanto atando un servidor como, haz que suene una alarma, haz que se levante no sé qué releo, o es más física, ¿no? Después, bueno, es una gestión de calidad, o problemas que puedas encontrar ahí. Pues, la industria tiene un punto más exigente en cuanto a condiciones, ¿no? Sobre todo, pues, tienen necesidades a veces cosas más robustas, pero bueno, de fondo no es tan distinto. Esto, independencia de fabricantes. A nosotros nos parece fundamental, Zabbix para eso. En la industria, sobre todo en la industria, el problema que tienen es que muchas veces tengo una máquina que funciona fenomenal, que tiene su monitorización o sus alarmas, las genera, pero solo genera él esas alarmas. Y tengo otra máquina, otro fabricante, y no, o sea, va a generar él sus alarmas, pero es imposible que yo coja esas alarmas de esos dos sitios y las vea en el mismo. Pues, justamente, un poquito lo que nos va a permitir Zabbix es flexibilizarlo para lo cojo de los dos sitios, lo que hablamos de sitios remotos, o sea, bueno, al final unas 30 datas para adaptarlo a la industria que está muy bien, ¿no? Bueno, suele ser más barato estos tipos sensores que los sistemas industriales, y un poquito de lo que hablamos. O sea, el que monitorice el ERP, que monitorice todo, o sea, que no tenga muchas herramientas. Que al final eso lo único que hace es que dejes tus alarmas. O sea, si yo tengo todo centralizado, está muy bien. Si tengo que mirar en 10 sitios para ver si sale una alarma, no lo voy a ver, y al final me la voy a comer la alarma y el problema no me ha valido de nada. Bueno, dispersión fotográfica, escalada de notificaciones, lo que decíamos, de, oye, aquí es el responsable del mantenimiento, lo responsable, algo de determinadas acciones. Bueno, entonces ahora vamos a ver un poco de lo que es la arquitectura de Zabbix. Lo que hablamos, un servidor web, todos estos, eso es la estructura clásica, ¿no? Un servidor nuevo, que va a estar en PHP, que es lo que vamos a ver, muy visual, fácil de usar. El servidor Zabbix, al final es el motor, que es la parte de cálculos, de alarmas, que lo que hablamos está escrito en C, para que sea ágil, para que sea potente, y que podamos llegar a esos cien mil hosts, con cien mil puntos de inventaria, de monitorización. La base de datos relacional, que es lo que hablamos, que, bueno, puede ser por accionar MySQL, Postgre, Oracle, o sea, tienes una variedad para poder instalarlo. El servidor relacional, tiene una ventaja, que es, bueno, suele ser base de datos, así que estamos más acostumbrados, pero a nivel de volúmenes muy, muy, muy grandes, tiene más problemas. Y la parte de proxies y agentes. ¿Cómo funciona Zabbix? Zabbix tiene tres maneras de funcionar. Por un lado, de forma directa. El servidor de Zabbix hace una petición, como lo llevamos a verlo, una petición SNMP, contra algún equipo, para recoger un dato. Y lo que vamos a hacer luego, es una petición SNMP, yo no sé cómo se dice SNMP, es un protocolo de gestión de equipos, que tienen una base de datos, que te pueden devolver datos, no, te identifican los datos. Vale, pues tú puedes hacer una petición SNMP, te devuelve el dato. Ese es el funcionamiento base. Agente, un servidor Windows, tú lo que instales en el servidor es un agente, que lo que va a hacer es, bien si está de forma activa o de forma pasiva, pero básicamente lo que va a hacer es, él va a recoger los datos que tú le configures, y se los va a mandar al servidor. El funcionamiento normal es pasivo, que quiere decir que el servidor, el servidor Zabbix, le va a pasar a la gente lo que tiene que monitorizar, y es el agente el que lo coge, lo lee del equipo, y se lo devuelve. Caso, la CPU de los equipos, de un servidor. Tú no tienes manera directa, desde fuera, de hacer una petición contra un servidor y que te devuelva la carga de CPU que tiene. Entonces lo que haces es, instalas dentro un programilla que ya se ha instalado en un servidor, que es el que va a leer eso y el que se lo va a devolver, ¿vale? Y la parte de proxys, que esto, bueno, básicamente es generar proxys de separarnos, ¿no? Es realmente motivarte un subservidor a otras formas. Esto normalmente se hace cuando tenemos distintas localizaciones, que yo puedo mover un proxy, si estas conexiones se pierden, no hay ningún problema, porque el proxy va a seguir almacenando los datos, y en cuanto la recupere, le envía todos los datos. Vale, generalmente, si tú tienes una empresa localizada en el mismo sitio, no necesitas colocar proxys, porque va directamente con tu servidor, porque al final va a estar conectado con internet o lo que sea, con una conexión buena. Siempre que te vayas a distintos emplazamientos, es mucho más interesante instalar un proxy, que sea el encargado de gestionar lo que está dentro de su zona, digamos, de su localización, y que sea el que se lo envía luego al servidor. Bueno, y esto ya es un poco la introducción a la práctica, ¿vale? O sea, es un poco la nomenclatura que vamos a utilizar antes de ahora y que usa Zabbix. Creo que está de menos a más. La parte de ítem. ¿Qué es lo que considera Zabbix un ítem? Es cualquier américa que monitoriza, que elevado voluntad. O sea, al final, un ítem es un par de un identificador del ítem y el valor en cada momento. ¿Vale? Entonces, la temperatura de esto. La temperatura en cada dos centímetros. Va a ser un ítem, ¿no? En un determinado sensor. Pues, vamos a recoger cada X tiempo la temperatura y ahí tenemos así. Host. Bueno, pues hace referencia a eso, pues. A la agrupación, normalmente, asociada a un IP, ¿no? Un servidor. El servidor va a ser el host. Y vamos a tener distintos ítems. Carga de CPU, memoria, cada uno de esos ítems, ¿vale? Bueno, esto igual que ya es de antes. La application hace referencia a que dentro de un host, bueno, tú puedes estar recogiendo datos de distinta índole, ¿no? De distinto contexto. Léase. Oye, pues yo tengo un servidor, estoy leyendo la carga de CPU, pues puedo tener una parte, una aplicación que sea eso. La CPU en sí, ¿no? O sea, metemos todos los datos de la CPU y puedo estar mirando el mismo servidor, la conectividad por PIN, por ICMP. Pues hago otra aplicación que sea ICMP. Esto, fijaos, que nos va a permitir simplemente estructurar los ítems dentro de un host para que sea más fácil. Vale, aquí cualquier duda que tengáis, o sea, porque esto sí que es importante porque después vamos a ir continuamente sobre ello. Vale, pues si no os queda aclarar uno de ellos, lo comentamos. Vale, con host group lo mismo, simplemente hay capaciciones visuales de distintos hosts. Vale, pues, oye, pues que normalmente igual porque son del mismo tipo. Tengo los servidores de web, todos, pues, genero un filtrón para poder visualizarlos. Bueno, templates o plantillas de configuración, que era un poco lo que os introducía antes. Así es que Fabix nos permite generar una plantilla para que todos los servidores, o para que todos los switches, o para que todos los elementos, todos los hosts, que sean de ese mismo tipo, puedan incluir esa plantilla y ya recojan esos filtros. Me explico mejor. Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos un template que puede ser de SNVP de Vice, que lo que hace es que él, de por sí, de SNVP, que es de por sí, hay determinados valores que ya coge ese template. Es decir, determinados ítems que ya están creados en un template. Por ejemplo, LabTerm. Vale, entonces, es que cuando tú crees un host con este template, lo que vas a hacer es que, bueno, le vas a modificar los datos concretos de ese post, pero después va a coger todos los ítems y ya los genera él automáticamente con esa plantilla. Vale. Bueno, si no lo vemos claro ahora, ahora en tanto, porque ya nos vamos a poner con ella, vemos cómo iría. Vale. Bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que os voy a comentar. Tenemos un chip. Perdón. Antes comentaste que podíamos leer un cifero de uno de los hosts. Sí. Yo creo que también puedes leer la salida en un proceso específico. Sí, o sea, a ver. En uno de los ítems. Sí, o sea, de hecho, lo podemos comentar en nada, o sea, que son los tipos de datos que vamos a leer. Vale. Y uno de ellos, por ejemplo, no sé muy bien cómo ejecutas el proceso, pero es, por ejemplo, SSH, el teléfono. Vale. Tú puedes definir un ítem que se lea por SSH. O sea, tú coges el ítem y decís, tú vas a ejecutar no sé qué comando SSH, el teléfono, en un servidor externo. Lo ejecutas y la respuesta que devuelva ese script o eso que has ejecutado es lo que te devuelve. Vale. Entonces, vamos a volver ahora en breve a esto, que son los tipos de datos, pero creo que es mejor. Accedemos ya la práctica, lo vemos un poco y cuando vayamos a configurar el ítem, lo veremos como las posibilidades de ítem que tenemos. Entonces, la idea básica de esta primera práctica. Vamos a hacer un template, una plantilla. Bueno, o sea, el escenario es, en internet tenemos conectado un router nuestro con acceso a la parte SNMP y lo que vamos a hacer es el estado del ventilador. Vale, que por SNMP devuelve si está bien, si está mal, si hay algún problema con ello. Entonces, vamos a generar una plantilla, vamos a crear un host con esa plantilla para verlo, vemos también la parte inventarial, vemos cómo obtener ese estado y luego nos generamos un ítem y vemos como una más. Vale, entonces, no sé si tenéis ya acceso a, habéis podido acceder a la demo. Bueno, os voy comentando mientras un poco la estructura de fans. Bueno, básicamente, lo que nos permite aquí es, esto es la visualización inicial configurable para cada usuario. Es decir, todo aquí lo que podemos hacer es tener las pantallas tal cual la queremos. Vale, o sea, en este caso, esto es muy visual, en el sentido de que aquí vemos que hay un problema. Vale, esto obviamente es muy simple y después vamos a ver, eso, dashboard de este estilo. Bueno, dashboard llamamos eso, al panel de control, de imágenes, de datos, de información que tenemos, que te permitan rápidamente ver exactamente cómo, si tenemos algún problema o cómo estamos. Bueno, en este caso nada, o sea, de hecho, en la demo tenemos toda la parte que es el estado de Havix en sí. O sea, Havix tiene una cosa que es que él se monitoriza a sí mismo, para empezar, si hiciera algún problema él. Y después nada, vamos a ver que aquí hay como varios host groups creados y, bueno, yo lo tengo creado este ya, lo vamos a utilizar ya. Pero vemos cómo puedo, qué problema sube, ¿no? O sea, podemos ver eso, el histórico de problemas. ¿Estamos ya? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Pues os comento. Eso, en principio, la idea inicial vamos a generar una plantilla. Entonces, vamos a Configuration Templates. Vale, ahí lo que vemos es que, si veis, hay un listado muy grande ya de propias plantillas que ya trae tales. ¿Por qué? Porque hay muchas que son habituales, ¿no? Pues eso, un servidor, un servidor FTP, HTTP, bueno. Hay un montón de estas plantillas que ya están configuradas, que ya están prediseñadas. Y tú puedes, lo que hablamos, la comunidad trabaja mucho en generar plantillas. Bueno, de hecho, nosotros generamos a través, pues creamos plantillas, compartimos a través de KitKat y demás. Entonces, vamos a acceder al template SMBP de Havix. Vale, lo que decíamos, esto finalmente es una plantilla de cómo están, de determinados grupos, o sea, de determinados ítems que nosotros queremos ver, ¿no? De que vamos a querer monetizar. Vale. ¿Qué podemos ver aquí? Bueno, por un lado eso, el nombre del template, el visible name, que aquí no tiene mucho sentido, luego vemos que en host puede tener más. Grupos, por si quieres asociar esta plantilla a un determinado grupo que exista. Hosts que usan esta plantilla, que vosotros lo deberíais tener vacío y luego lo vamos a generar este. Vale. Más cosas que tienes plantillas. Bueno. La parte de menús a veces es relativamente intuitiva. Linked templates. ¿A qué hace referencia esto? Al final, las plantillas son como extensibles, ¿vale? Es decir, yo genero una plantilla, en este caso es en MPGeneric, que tiene unos determinados ítems. Yo puedo generar una nueva plantilla que importe estos datos ya. Entonces, es lo que hace. Es decir, nosotros estamos trabajando ahora sobre la template SNMP-device, que a su vez incluye la SNMP-Generic y la SNMP-interfaces. Vale. No. Si entramos en ellas, aquí vamos a ver que hay determinados grupos. Aquí, bueno. Nada. Volvemos a la de... A ver... 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 Vale. Y bueno, en macros que luego tocamos un poquito, pero esto es un poco ya más... Más lioso para este tema. Bueno. Descripción... Nada. Se puede actualizar, se puede inclonar. Por si quieres crear otra plantilla. Por si quieres generarla desde ella. Vale. Lo que vamos a hacer. Vamos a ítems. Vale. Y arriba del menú con ítems. Entonces, aquí lo que nos muestra es los ítems que están definidos en esta plantilla. Vale. Si vemos, hay muchos... Ah, bueno. Está mal tirado. Que ya vienen heredadas de otra plantilla. Vale. Esa no es de interfaces. No es de interfaces. Vale. O sea, esto era lo que veíamos que estaba en la mitad de la otra plantilla. Vale. No sé si... Cualquier duda me parece. Vale. O sea, que sin problema hay uno. Vale. Estos son los ítems que están creados. Que están creados directamente por el hecho de que importamos unas billas nuevas. Vale. Bien. Lo que vamos a hacer nosotros aquí es crear un nudo ítem. Que va a ser justamente ese el fan status. ¿No? Entonces, nada. Está arriba. Está el create item. Bien. Y lo vamos a crear. Entonces ahí. Ah, nombre. Pues van a estar con lo que queráis. Vale. Aquí es donde vamos a volver un segundo a las transparencias. Es el tipo de datos que soporta Zartx. O algo. El tipo de ítem. Perdón. Que soporta Zartx. Pues casi lo ponemos desde aquí. Vienen siendo las mismas. Bien. Lo que decíamos. En el tipo de datos del ítem o el tipo de ítem que podemos tener. Podemos negociarlo de muy distintas maneras. Por un lado. Agentes. Lo que hablamos. Instalamos. Un programilla en un servidor. Y es el agente el que me va a dar los datos. Podemos hacer un SNMP. Que es el que vamos a hacer. Que es que. Directamente. Tavis ya sabe que él lo que va a tener que hacer es una consulta contra un OID. Contra un identificador de objetos de ese. De un ambiente de SNMP. Y coger ese dato. Lo puedes definir en SSH. Que entonces Tavis lo que te va a decir es. Oye. Dime contra IP. Contra que IP quieres que lo haga. Contra que DNS quieres que haga el SSH. Clave de acceso usuario. Y además. Dime el comando que tengo que ejecutar aquí. Vale. Entonces. Esto lo que va a hacer es. Ejecutar tu mando. Lo que hablamos. Lo que te devuelve el proceso. Esa ejecución. Es lo que Tavis se va a traer a su base de datos. El resultado de eso. Que puede ser. Un número. Una cadena de texto. Un texto. O sea. Obviamente. Dependiendo lo que sea. Afecta el rendimiento. Pero puede ser cualquier cosa. Vale. Simple checks. Que realmente. Estos son. Cosas que ya tiene definidas es. Pues si dicen aquí. O sea. El ping. La latencia. Ese tipo de cosas. Ya las tiene. Como que preconfiguradas Tavis. Porque se usan en todos. Es decir. Tú en cuanto generes un host. Lo primero que vas a querer saber es. Si responde a ping o no. Si está levantado o no. Y si la latencia puede tener más o menos sentido. Si tarda mucho en respondernos. Log monitoring. Esto es muy interesante. Tavis es capaz de. Coger. Un fichero de log. Y leer las líneas nuevas. Y coger los datos de líneas nuevas. Fichero de log. Log de linux. Que te devuelve. Hora. Y líneas de lo que ha pasado. Vale. El coge. Es capaz de parcelar eso. Otra vez. Le defines expresiones regulares. Para que. Oye. Sólo cógeme. Los datos que están. Bueno. Pues que lo que quiero. Que tenga. Que esté debajo de W. Html. Blablabla. Y los cambios de que esté ahí. Me lo devuelves. Y. Bueno. Pues interna que. No tiene sentido. O sea. Son propios de Tavis. Este raro es el. Sí. Esa función regular. En las clandas. Se ejecutaría en el agente. O después. En el agente. En el agente. O sea. Está muy orientado a. Te mando al servidor. Lo mínimo posible. Entonces. El agente. Sabe la expresión regular. O sea. El servidor le configura a la gente. La expresión regular. Que tiene que coger de ese. De ese. Log. Y el propio agente. Lo que va a ir viendo es. Ve el fichero de log. Ve si hay cambios. Primero. Porque tiene que ver si hay cambios. Y en las líneas nuevas que aparezcan. Macheo la expresión regular que tengo. Y leo de ahí. Vale. External. Que son. Llamadas directas a scripts. O sea. Tú le puedes decir a un agente. Que ejecute directamente un script. En cualquier lenguaje. O sea. Cualquier lenguaje que tenga instalado el agente. Tiene. Cosas complejas. A veces. Oye. Ejecútame esto. Cojo el resultado. Lo leo. Le hago no sé qué. Otra historia. Cosas muy personalizadas. Ya de. Y si ya ha todo ido bien. Me devuelves un 1. Y si no. Me devuelves un 0. Pues te lo va a permitir hacer. Y en cualquier lenguaje. Bueno. Normalmente de scripting. Pues un PR. Un Python. Un tal. Por la velocidad. Y por la tal. Pero en principio. Cualquier lenguaje de programación. Que permita hacer un script. que se pueda ejecutar. En la máquina remota. Te lo va a permitir obtener ese dato. Bueno. Hay que hacer referencia a. Por un lado. Pues. Súmame. Los. Los. Determinados datos. De distintos costos. O sea. Cojo distintos datos. Que ya he leído. Y. Súmame. O. Calculame la media. De la carga de la CPU. O sea. Estas leyendo. Calculame la media. Y. No. Que no me vale. Y genero un nuevo item. Calculado. Vale. A partir de eso. Eso. Vale. Lo interesante. Aquí los trap. Los trap. Y de hecho los trap es SMB. Bueno. Para que no sepa del todo. Como funciona SMB. SMB. En funcionamiento normal. Tú lo que haces. Haces una petición. Al. Bueno. Al cliente. Al router. O a lo que queramos. Y él nos devuelve el dato. De ese identificador. Que le hemos pedido. Vale. SNMP tiene la opción de crear alarmas, es decir, que directamente la gente, bueno, el agente de SNMP en este caso, en cuanto tenga cualquier problema, que sea él el que inicie la comunicación, por decirlo de alguna manera, ¿vale? O sea, normalmente SNMP funciona, yo te pregunto y el agente me responde, pero a veces funcionan en alarmas sobre todo, que son los que se conocen como traps, que es que, oye, llámame directamente si pasa esto, ¿sabes? Pues lo configuras, pues lo puedes configurar también. Y Zappix, a través de la aplicación, también lo tiene. O sea, a través de la app, perdón, también tiene traumas. O sea, ¿cuál es la diferencia aquí? Que no hace falta que sea SNMP. Yo tengo un agente que él está leyendo cosas. O, ¿para qué hemos usado esto de una vez? Yo tengo un programa que en un determinado momento, en una determinada casuística, creo que, quiero que avise a Zappix. O sea, es un programa completamente externo, ¿eh? O sea, que no tiene nada que ver con Zappix ni Zappix le voy a preguntar. Vale, o sea, de hecho esto era un programa en Python, relativamente grande, y cuando pasaba a determinada circunstancia, cogía y enviaba unos episodios a Zappix. Y esto es lo bueno que creo que tiene Zappix, que es que te permite, o sea, gestionar y controlar en un único punto, casi cualquier cosa. Porque ya me encontraréis que tiene que ver un PLC o un sensor, a una aplicación, pues estoy hablando de una aplicación software, o sea, de desarrollo software, y no aplicaciones cortitos. Una aplicación grande que en un determinado momento sea ella, ella misma, la que pueda avisar a Zappix de, oye, tengo un problema. Entonces, realmente hay el potencial y este tipo de trámites, ¿no? Bueno, pues, contra el que dejaba de JMX, JMX, consultas directas contra base de datos, tú le puedes decir a Zappix, oye, ejecuta este select contra J, y me devuelves el resultado de esta columna. Bueno, el select en sí, me lo devuelves y lo produjemos aquí. Vale. Entonces, realmente el potencial es muy grande. Lo único que tenemos que quedarnos es que por regla general, y hay poquitas excepciones, pero no es recomendable, o sea, todo esto solo puede devolver un dato de vuelta. Vale. O sea, siempre, o sea, pensemos que Zappix funciona como, tengo un ítem, y para cada ítem voy a tener duplas, que son tiempo, valor, tiempo, valor, tiempo, valor. Vale. O sea, que cosas de un script que me devuelve 40 datos, lo voy a tener que leer como un, a priori. Vale. O sea, es un poco el planteamiento que tiene por detrás de las tablas. Bueno, y un poco aquí lo que decíamos, de pull and push, ¿no? El que pide el dato, ¿no? Bueno, cada uno, pues una petición SSH, Stabix, el que inicio, y le contesta al agente, o directamente la ejecución. Agente Stabix, externo de Stips. Y después otros, que son los elementos externos los que inician el envío de datos. Vale. Bueno, lo que hablábamos de los trappers de Stabix, los trappers de SMP, y bueno, cuando definimos un agente en modo activo, que lo comentamos antes así un poco por encima, el agente en modo activo es el que tiene configurado y el que está enviando continuamente. Hola. Vale. Entonces, volvemos a la track. ¿Chif, pero? Sí, sí. ¿Qué diferencia hay entre el agente activo y el trapper? El trapper, digamos que no tienes que tener instalado nada en otro lado. Vale, es decir, la aplicación directamente hace un sendata, o es que no me acuerdo si hacemos el método, pero es un funcionamiento, es un sendata, a tal key, a tal identificador de Stabix, le metes este valor, y el coge, se lo enchufa. ¿A la gente Stabix? No, 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 al servidor Stabix. Ah, directamente. Directamente al servidor Stabix. Y el agente, digamos que como que es un propio programa Stabix, el agente va ejecutando cosas, pero al ser activo lo que hace es que cuando tiene esos datos, es el agente el que se los reenvía. Al servidor Stabix, al servidor Stabix. Lo que decía esta aplicación es, yo puedo saber, ¿cómo puedo saber cuántas veces se hace? ¿Cómo, cuántas veces? Se hace una aplicación. ¿Cuántas veces se ejecuta una aplicación? Es decir, aquí, ejemplo que te pongo, no sé muy bien el caso concreto. Tú, si dentro de la aplicación le pones que envío un trato de Stabix, cada vez que se arranca, tú al final lo que puedes hacer es que, oye, esto lo que va a hacer es que cada vez que se arranque, en Stabix va a aparecer un 1. Yo cojo, sumo y ya los tengo. O puedes ver que el sumado, el agregado, todo. ¿Tienes que modificar la aplicación? ¿La tuya propia, sí? Pero si no es el trato de Stabix, te piden instalar una aplicación, ¿sabes? Y después, para saber el uso de esa aplicación... Vale. Voy un poco más allá porque no sé el caso concreto, pero digo, probablemente ahí no sea con Trappers, porque al final Trapper, digamos que tendría que ser la aplicación en aquel inicio, pero tú, por ejemplo, lo que podrías hacer, instalar un agente que cada X tiempo haga un PSA, o sea, bueno, no sé si es Windows o Linux, vamos, o sea, un task list que vea los procesos que hay y generas un scriptcillo que diga, oye, si el PIB ha cambiado, o sea, si el identificador del proceso ha cambiado, me envías a Tavix un aviso y me mandas un grupo. Y entonces cada vez que cambien, tú le vas mandando avisos de cada vez. Digamos que generas un script por fuera que controle eso, pero en la propia máquina donde estés ejemplando la aplicación. Podría ser una opción, no sé el caso concreto. O sea, esto al final, con este tipo de datos te va a permitir un montón de cosas, o que es lo mismo que te he dicho, que puede ser como un agente, tú puedes ir a hacer un SSH y ejecutar directamente el PSA, o sea, si es un blind, o sea, o sea, o sea, vale, entonces. No sé el caso concreto, pero a priori, yo creo que la cantidad de herramientas que da, deberías poder, o sea, verlo o de alguna u otra manera. ¿Sí? ¿Qué es lo que se puede hacer una validación aplicación? ¿Cómo se puede hacer una aplicación web? ¿Cómo se puede hacer una aplicación web? ¿Se podría hacer una aplicación de comunicación, claro, una navegación con un usuario? Sí, de hecho, luego lo vemos, porque hay un, bueno, en la práctica, o sea, a ver si llegamos, la idea es que Tags tiene una parte que es de, o sea, que está pensado mucho más a web, ¿vale? Y entonces, que lo que tú defines es como un web service, o una especie de ese estilo, que es lo que hace incluso, él hace peticiones a la web, o sea, a la URL, le puedes incluso mandar parámetros por post, y lee la respuesta, incluso le puedes poner filtros de, oye, si aparece no sé qué cosa, o sea, si aparece algo o no aparece un determinado valor en la respuesta HTML que me devuelves, ¿sabes? Saca una alarma. Puedes pedirle la cabecera, o sea, le puedes pedir toda la página, le puedes pedir solo la cabecera, o sea, porque a veces con los metadatos te llegue, claro, yo quiero ver que, no sé, que la hora está bien, claro, o que alguno de los datos que me vuelve está bien, bueno, entonces, y eso, la respuesta, si es un 200 ok, o si me devuelves un 500, o de qué internet se debe de rato, ¿sabes? Pues, te permite todo ese tipo de cosas, el poder ajar. ¿Sí? ¿Algo más? ¿Vemos cómo lo generamos? Bueno, todos, volvemos a nuestro vehículo. Esto es lo que hablábamos, ¿no? Estamos generando el ITE, estos son los tipos de datos que tenemos, y creo que hablamos todos, igual el ITE, igual no, pero bueno, ya realmente un protocolo de gestión de servidores, no sé si lo con Faces. Muchos servidores internamente ya lo llevan, pero casi en nivel físico, o sea, realmente un bus con él. Entonces, o sea, ya bueno, nada, suele ser al menos un bus. Vale, pues, configuramos cómo es el BV2. Vale. El key que hace referencia aquí es simplemente un identificador univo para Zavix, ¿vale? Entonces, nada, vamos a poner eso. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Vamos a poner esto. Vale. En ese MMP de OID, vale, vamos a meter justamente el OID que está aquí, que es el de OID. Este, por si lo queréis copiar por ahí, no lo voy contando, el 1, 3, 6, este número largo. La realidad para esto es un ZOID. Vale, pues, ahí donde pone OID, si pone OID, no, si lo copiáis ahí, ¿La continuación de lo que ya está escrito? No, 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 borrar el que está, sí, sí. Ese es un ejemplo, simplemente decir, bueno, porque para el que no conozca SNMP, o sea, estos identificadores hay partes que son comunes y entonces a veces se pueden poner como letra, simplemente. Por eso ahí aparecía letra, o sea, SNMP no sé qué punto, no sé qué, etc. Vale, o sea, viene siendo lo mismo, en distintos formatos, pero al final son muy de ese. ¿Sí? ¿Lo tenemos todos? Cuando lo estéis a avisar, lo copio yo. ¿Sí? Sí, sí, son los números, del 1 al, del 1 a 3 a 1 a 3 a 1. Vale. Vale, SNMP Community, esto viene siendo la, bueno, es como la contraseña que utiliza. Vale, y la lectura normalmente es pública, así que hay que dar como public. El puerto es el 1161. Vale, Type of Sympodermission. Aquí, básicamente, es lo que nos permite, es decir, ¿qué es lo que va a recibir? Vamos a ver, podemos recibir el proceso. Un número sin signo, un float, un carácter que hace falta a streams, log, que son los ficheros de logs, de los que hablamos antes, o text, que es simplemente textos largos. Vale, entonces, lo que nos va a dar a volver este video es un número. Vale, entonces lo ponemos como un American Signet. Units, en este caso no tiene, pero ahí podríamos poner esos grapos centímetros. Esto es simplemente textos para visualización, lo de tu, ¿eh? Vale. Lo del Use Custom Multiplier, esto es por si quieres hacerlo escalado, o sea, a veces hay números muy grandes, pues los puedes querer, bueno, o al revés, números muy pequeñitos, centímetros, no multiplico, o alguna cosa de ese tipo. Y donde están las cosas verdaderamente importantes. Abrex Interval, Interval. Esto hace referencia a cada cuánto tiempo el servidor va a estar pidiendo ese dato. ¿Vale? Es decir, poner aquí 30 significa que el servidor va a pedir, va a hacer una consulta de SMP contra SID, contra la máquina que le vamos a poner, nos la va a traer, y a los 30 segundos la va a volver a pedir. Y nos la va a volver a traer. A los 30 segundos, otra vez. ¿Vale? Esto es lo que hace referencia a la 30 interval. ¿Qué es lo que nos permite Jadis? Nos permite también definir como horarios específicos. Es decir, oye, por la noche, consultamelo cada minuto. Vale, entonces tú le puedes definir aquí el tiempo de horario y le pones 60 segundos, aunque de forma general tú me lo preguntes cada 30. Bueno, o sea, te permite esa flexibilidad de determinados casos. ¿Por qué? Y puedes pensar, oye, si lo puedo tener cada 30, ¿para qué lo quiero cada 60? Bueno, a ver, coger un dato, dependiendo lo grande que sea, cada 30 segundos, eso es el dato, estamos hablando de que un servidor normal igual lleva 50 hitos, ¿vale? Entonces la diferencia de ponerlo cada 30 segundos, 60 segundos o 10 segundos, puede ser un grano. Vale, el histórico de cuánto tiempo me voy a almacenar los datos. Lo mismo, es por tamaño. Muchas veces, teniendo en cuenta que esta aplicación suele estar usada para operación, para la forma de que estamos poniendo ahora, ¿vale? A veces no nos interesa tener aumentadillas los datos, o a veces nos interesa tenerlo más. O sea, de hecho, nosotros tenemos un cliente que tiene un mes de datos porque no nos quiere para nada más, y otro, más relacionado con auditorías, que le exigen más historias, tenemos 5 años de datos. Vale, entonces, ahí es todo lo que hay que hacer. Lo único que va a aportar es bemol, es cuántos datos tengo que almacenar. Vale, y esto es el tren que esto, lo que hace Zabinx es que, oye, o sea, que tiene que ser un mes histórico. El histórico va a almacenar el dato exacto del momento exacto. O sea, esos datos que hemos almacenado cada 30 segundos, los voy a almacenar 90 días. Sin embargo, lo que va a hacer es que cada, o sea, en este caso, me quedo datos de las tendencias que hubo todo el año. Es decir, me quedo el máximo y el mínimo, o sea, de forma que cuando tú puedas ver una gráfica de esto, lo que te va a decir es, bueno, más o menos entre qué valor le rondó esa temporada en la que nos hemos quedado ya sí que datos reales. ¿Sabes? Es decir, si yo tengo este caso, de que tengo tres meses, ¿qué pasó hace cuatro meses? Bueno, voy a tener una orientación de lo que pasó. No tengo valor real, pero puedo tener una orientación y es a lo que hace referencia. Esto consume muchísimo menos recursos, obviamente no tengo datos y es del tanto. Vale, pues estas son las partes así un poco más importantes. Lo podemos eso, de hecho lo podemos poner cada 60, bueno, lo dejamos cada 30. Esto, nada, no, no tenemos. 90, en un año esto puede quedarse. Vale, esto, a ver, normalmente aquí es como el store value, a lo que hace referencia es que con datos muy, 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 muy grandes, para lo que se ve, imagínate que tenemos un dato que ronda los billones de cifras y que siempre está en torno a eso. Vale, pues entonces lo que me puede interesar es no almacenar siempre un millón de, o sea, pues eso. O sea, un 10 elevado al 9, un 10 elevado al 18, ¿sabes? De datos, o sea, de 18 cifras de datos, sino que igual me interesa. Me quedo el primero y después lo que voy a almacenar los dos son las telas. O sea, la diferencia que ha habido de una muestra a la anterior. De total, ¿sabes? Es capaz de mostrarlo igual, porque cojo una muestra y te las va sumando, restando y cada X tiempo coge otra vez el valor. Pero bueno, te facilita eso, ¿no? El consumir menos, el tener menos memoria, ¿no? Utilizar. Vale, el new application es lo que hablamos. O si queremos hacer algún tipo de aplicación dentro de los hosts asociada a este tipo de datos. Y de hecho, curaría que ni los metimos. Vale. Vale, aquí no nos ponemos nada. Vale, y otra cosa muy interesante. ¿Qué es esto de Populich Host Inventor? Lo que hablamos. Xavix te permite hacer un inventario de tus equipos en manera, en tiempo real. Vale. ¿Cómo lo hacemos? Pues a través de ídimos. Vale, o sea, Xavix interpreta que estas son todas las posibles opciones que tiene para inventario. O sea, pues el nombre, tipo, en serie, la mat, el tipo de software, hardware, según tanto de esos. Bien, tú lo que puedes hacer es, por ejemplo, imaginemos que en este caso B, tírale el FAM Status S, hay un nuevo ID también, personalmente, que te devuelve la MAC del equipo. Vale, entonces tú lo que puedes hacer es decirle aquí, vale, pues voy a leer la MAC, como es de ídol que estamos creando, y le voy a decir, ¿y me vas a...? No. A rellenar el inventario de este host como MAC Ares A. Esto que es lo que te va a permitir que tú, siempre que generes un equipo de esos, él automáticamente va a leer la MAC y te va a decir, oye, toma, el inventario de este equipo. Este equipo tiene esta MAC. O este nombre, este uptime, todos los datos que queramos. Y después, ¿sabes lo que te permite? Que aún no lo tiene muy logrado, y yo creo que están trabajando justo en esa parte. Es ver un inventario de todos los equipos que tengo, y entonces me va a permitir ver la MAC que tiene cada equipo, o todo lo que hayamos llenado con esa información. Vale. Vale, esto no va a nada. En principio, para este caso no nos aplica. Description, por si quisiésemos crear algo. Y... Y... Vale. Y nada, creamos el inventario. Bueno, lo hemos andado sin la aplicación. Podríamos haber generado un inventario. Ah, si os dais cuenta una cosa, le hemos dado el puerto, pero no le hemos dicho que IP va a apuntar. Vale. ¿Por qué? Porque lo que estamos generando es un template, es una plantilla. Entonces nos tiene que valer para cualquier máquina. Y es justo lo que vamos a hacer después. Luego vamos a crear un cost, le vamos a dar la IP, y entonces le vamos a poner esta plantilla y él va a saber a qué IP o a qué DNS tiene que ir. Y si mañana tengo otro router en otro lado, igual, le meto la misma plantilla, le cambio la IP y ya, etc. ¿Sí? ¿El cambio de esa plantilla estaría a los cost que ya tengan aplicadas a esa plantilla? Sí. O sea, de hecho, cuando vas a ver plantillas, donde estábamos en el mismo template, antes, vamos a hacer un segundo, y te pone las máquinas que lo tienen. Vale, este es el nuestro. Bueno, este está creado ya porque estaba creado de antes para luego poder adaptar. Vale, entonces ahí te diría, aparte, que ves las máquinas que tenían aplicado este template, importando en cuanto lo modifiques, qué máquinas van a modificar lo que consume. Chip. ¿Applications aparte de diferentes valores? ¿No, general o interface? ¿Cuál sería la diferencia? ¿O si se puede crear nuevas aplicaciones? Sí, sí, sí. De hecho, en el segundo momento, y así lo vemos todos, en el propio ítem, ¿verdad? Sí. Aquí. Estas son porque son las tres aplicaciones que ya están creadas. De hecho, esto, o sea, tú si le pones aquí un nombre nuevo, él le va a generar una nueva aplicación para ese template. Bueno, entonces, te permite generar grupos de lo que tú quieras. De hecho, bueno, en este caso no se lo hemos puesto. De hecho, bueno, podemos ponérselo si queréis. en este caso nos da un poco un par. Le ponemos general y entonces aquí, bueno, ya parece que está como application general. Vale. Bueno, pues ahora, lo que hablábamos. Vamos a generar un host de esta aplicación, con este template. ¿Vale? Entonces, vamos a host y create host. Vale. Muy importante, host name. A priori, podemos ponerle cualquier nombre. Interesante, muy, muy interesante y muy recomendable. En los host name, siempre ponerle la DNS o la IP. ¿Por qué? Porque después, lo que hablábamos de que hay extensiones o otros softwares que se pueden asociar o integrar con Fabix, le hace Ansible. Ansible es una herramienta de despliegue, ¿no? De que yo puedo hacer que un comando se ejecute en 20 máquinas a la vez. Vale, tú eso lo puedes integrar con Fabix. Si puedes hacer una, bueno, una acción o algo que tú pulses directamente, que ejecute ese comando en todas las máquinas. Pero, para integrarlo, él va a buscar el host name y es a donde va a apuntar. Me refiero, si ahí le definimos la DNS, Ansible, cuando vayas a hacer el despliegue, va a buscar el host name, aquel que tiene y quiere buscar y ya se conecta contra esa máquina, bueno, hace el subida de fichero, se ejecuta todo en remoto. Vale, entonces, muy, muy interesante que el host name sea las DNS, bueno, las DNS, la IP, o sea, el dato para poder acceder a la máquina así. Vale, entonces, en este caso, es mutec.ddns.net. ¿Vale? ¿Veisible Day? Es lo que vamos a ver nosotros, entonces, ahí le ponemos un nombre que queramos, en este caso, en el grupo de número 2, pero podéis poner el nombre que queráis. ¿Vale? Es el nombre que vamos a ver cuando estemos gestionando la web de fichero. Vale, no vamos a ver el mutec.ddns.net, sino que vamos a ver el mismo day. Vale, en este caso, bueno, lo que hablábamos, de hacer grupos de default, ¿no? Supongo que vosotros no tenéis este, ¿vale? Routers, no creo que lo tengáis. Entonces, siempre ponéis aquí en un grupo Routers, lo creáis, ¿vale? No sé si aparece al DDE o algún sitio para añadirlo, como si intenta que lo crea directamente, y debería aparecer en esta parte de la derecha. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No te lo creas? No, no te lo creas. No, no hace falta, escribe el para el mar, vale, vale. Simplemente lo que lo escribamos lo dejamos ahí escrito y en cuanto le añadamos todos los posts, ya nos va a decir que está ok. ¿Vale? Vale. Interfaces. Aquí son los cuatro protocolos básicos, ¿no? Que hablábamos antes. Si fuese un agente, que en este caso no lo es, por tanto, nos lo cargamos, ¿vale? le damos a añadir, y ahí lo que volvemos a poner la DNS, que es mutec.dns.net y eso, lo ponemos como DNS, que es una DNS y 1161, que es el puerto contra la protección y la protección. Vale, y esto nada, o sea, si quisiésemos para alguna instrucción, el monitoreo es bad proxy, por lo que hablábamos antes de si tuviésemos varios, varias, varios proxys en nuestra red, porque tenemos varias localizaciones, nada, nos ha caído añadir y listo. ¿Sí? ¿Qué os digo? ¿Qué os digo? En el teléfono. En el teléfono. Ah, mira, es ese que lo tomo. Es en esa nueva interfaz, ese es el teléfono. ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué os da? ¿Lo mismo? ¿Pero el ICA de ADN? ¿Pero el ICA de ADN? ¿El ICA de ADN? ¿Sí? ¿Todos? ¿Tenemos? Vale, vale, vale. Bueno, de hecho, ya hablé mucho. Vale, podemos volver a entrar en esta página, ¿vale? Veamos que aquí hay más o menos de opciones que podemos hacer. Y aquí es una de ellas, que es la parte de templates, ¿vale? Dentro del host. Y aquí es donde le vamos a indicar el template que nosotros queremos, que es el que hemos creado, que lo hemos modificado, que es el template, que es el NMP de Bansy. Y los lo ponemos ahí, o si no, si empiezas a buscar ahí, el link, 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 templates, ya te aparejo. ¿Sí? O sea, bueno, ponlo para atrás. Estábamos creando un host, ¿vale? ¿Sí? Estábamos generando, rellenamos toda esta parte, que es la parte del propio host en sí, del ICA, de la DNS, en este caso. Vale, si vemos aquí arriba, tenemos la parte de templates, el protocolo IPMI, macros, bueno, otros valores asociados al host. ¿Vale? O sea, eso es un menú de la propia creación del host. Entonces, lo que vamos a hacer es, en templates, le vamos a indicar la plantilla de configuración que va a tener ese host. ¿Vale? O sea, recapitulando un poco. Hemos creado, modificado en este caso, la plantilla esta de SNMP de Bansy, ¿vale? La hemos modificado, que es lo que hicimos antes, y ahora estamos creando el host con esa plantilla. Hemos creado el host en la parte de atrás. Bueno, en el menú de host, en templates, le asociamos la plantilla esta, la SNMP de Bansy. ¿Vale? Tened cuidado, porque a veces se ha aparecido la... O sea, aunque parece que está añadido, si tiene botón de ADD o ampletritas de ADD, hay que darle, porque si no, guardamos y nos manda para ser. ¿Vale? Vale. Y volviendo un poquito a toda esta parte, bueno, nada, IP menilla es lo que hablamos, es un protocolo de servidores, macros que lo comentamos todo un poco por encima, donde puede ser interesante parte de encryption, que esto es que tú puedes, contra agentes normalmente, puedes hacer que vayan con certificados, securizados, ¿sabes? Que vaya cifrada la comunicación, y la parte de host inventory. La parte de host inventory era lo que hablamos. Tú puedes, 1. No tener inventario del equipo. No quiero tenerlo. 2. Que sea manual. Todos estos son campos ya predecibidos. ¿Vale? Lo de serie, lo que veíamos antes. Que sea manual. Que sea, que cada vez que creo un host, yo voy y relleno los datos. Vengo aquí, le pongo el nombre, ya lo tiene, le cambio en serie, la match, vale, para poder tener datos. Pero eso implica estar cambiando. O, lo que habíamos visto antes, lo podemos poner en automático, de forma que, si he generado ítems que rellenen el inventario, ya lo escogería él directamente. Vale, en este caso, lo podemos dejar en automático, pero no lo vamos a rellenar más. Vale. Y nada, le damos ahí a create, lo a decir, que lo mejor muy bien como sale, y lo hacéis en caso de que vuelva a entrar. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Lo dicho, hemos creado una plantilla, hemos creado un host y le hemos aplicado esa plantilla. ¿Qué es lo que ponemos ahora? Vamos a tener datos ya de ese, o sea, él en cuanto empiece, arranca, puede tardar un minuto, dependiendo del intervalo que le hayamos puesto, pero él va a empezar a capturar datos. ¿Dónde lo podemos ver? Bueno, si vais a los menús de arriba, en monitorio, vale, le dices data, vale, aquí, bueno, te va mucha parte de filtrado, de qué host quieres, de qué manera, entonces, le ponemos el host que acabamos de crear, que en principio era un interruptor, un interruptor v2, o algo de ese estilo, hace búsqueda activa ahí ya, o sea, que si ponéis mutex, aquí es donde desaparece el host ahí, y le dais a play. ¿Sí? Si alguien se me vio el bloqueo, a mí no sabéis, ¿eh? Sí. Mira, aquí, entro ahora, vamos a describir a la tele. ¿Pero es? Es una aplicación. Es que no, 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 el... 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 la mente, el cual se diga, salva por el lado. Bueno, volumen al diseño su palma, en el techo, en el techo que es algo, no sé. Supongo que sea, alguno o dos parámetros, que pueda estar malo, que al copiar producto se haya quedado mal, o algún paso a crear la aplicación, El resto lo tenemos, más o menos. Llegamos aquí a la índice data y vemos el costo. ¿Está vacío? Vale, este es porque seguramente no estén todos vacíos y probablemente el fan status ya os aparezca algo. ¿Vale? ¿Esto por qué? Si veis todo esto son índices. ¿No? ¿Os ha aparecido? ¿Sí? ¿A quién le está apareciendo ya? Puede tardar porque es lo que decimos. Hace peticiones, de hecho, las primeras que son los nombres y todo este tipo de cosas. Bueno, aquí aparece cada cuando consulta, ¿vale? O sea, esto es el interval, el history y el trend de lo que hablábamos. Entonces, el device name y cosas de ese estilo lo consulta cada otro. Vale, entonces, hay muchas de esas cosas que probablemente no se requieren, pero el fan status lo pusimos a 60 segundos. Pues eso, en un minutillo o así deberíais tenerlo. De hecho, a mí me llevo. ¿Nada? ¿Alguno sí? Sí, sí. ¿Sí? Bueno, podemos seguir con esta parte. Vale, en principio, si no, deberían ver si llegamos. O sea, porque es simplemente, eso es el tiempo que tarda en responderlo. Vale, ¿qué es lo que nos permite ver esto? Lo que nos va a permitir es, por un lado, poder ver gráficas, ¿vale? En este caso, bueno, la gráfica no tiene mucho sentido porque al final es un 1, ¿vale? O sea, que simplemente vamos a ver que está viendo 1 continuamente. 1 es simplemente el status que te vuelve de que está ok. Vale. Las gráficas en sí, por un lado, nos permite toda la parte del eje de tiempo. Te pongo, pues, cada dos horas, o sea, las dos últimas horas, cada 30 minutos. Puedes seleccionar una parte de un minuto. O sea, bueno, es realmente bastante manejable, ¿no? La parte de las interfaces, o sea, de las interfaces, de la parte de gráficas. Podemos cambiar y ver los valores simplemente que hubo en ese tiempo, ¿vale? Por ejemplo, estos, los dos que hemos tenido. O podemos ver, incluso también, los últimos valores, los 500 últimos valores, ¿vale? Que se han leído ahí. Vale, y esta parte, os la enseño desde aquí porque no vamos a tener suficientes datos. Bueno, ahí vemos, lo que estuvimos viendo, pues, una gráfica sencilla, ¿no? Por decirlo de alguna manera, de un elemento. Lo que nos va a permitir... Bueno, algo un poco más real, que sería, por ejemplo, el tráfico entrante. Vale. Bueno, esto es porque esta noche lo dejamos todo funcionando para que hubiese algo que pudiese ser un poquito más vistoso que no mantener nada, ¿no? Lo he dicho. Podemos cambiar el intervalo que vemos, irnos en el tiempo. Lo que os decía de ir hasta donde tengamos almacenado, pues esto mismo. Allí era las 10, ¿no? No, no. Sí, allí era las 10. Bueno, un poquito eso. Y lo que también nos permite es poner varias gráficas superpuestas a la vez. Vale. Vale. Y es, bueno, en este caso es el tráfico entrante en un puerto de Zornet. Tanto salido. Vale. Abajo nos va a poner éxitos. La media en el intervalo de tiempo que tenemos. Bueno, perdón. El último. El mínimo, la media, el máximo en ese intervalo de tiempo. O sea, nos va a permitir eso. Nos va a permitir, bueno, comparar determinados momentos. Hay determinadas gráficas que igual en vez de una su compuesta sobre la otra. O sea, puede tener sentido lo que esté en stacker. Bueno, de que la gráfica sea en suma una de la otra. Bueno, dependiendo del dato que queramos, es lo que nos va a permitir visualizarlo. De una manera o de otra. Y, ¿qué más? ¿Qué más os voy a decir de esto? Ah, vale. Todo este tipo de gráficas. Vale. Todas las gráficas que estamos viendo aquí. Luego volvemos un poco más en detalle. Nos las podemos llevar a los dashboards de entrada. A los que decíamos de paneles de control. Oye, que yo quiero controlar. De hecho que hicimos esto con un proveedor. Con un cliente, perdón. Controlar el tráfico. Tenía dos routers balanceados para la salida. Oye, queremos ver cómo es la carga en cada uno de ellos. La velocidad, etc. Entonces, lo tienen. Lo tienen en una pantalla externa. Para que quien pueda estar operando. Quien pueda estar viendo esa pantalla. En un momento lo vea. O sea, que sea relativamente simple. Bueno. Igual hacemos un descanso. ¿Qué os parece? ¿No? Luego seguimos con la parte de la práctica. Y tenemos alguna duda sobre esto. O sea, ahora sí que le da mucho. A ver. ¿Alguna duda? ¿Algo? Una parte. Vamos a ver si se parece. Podemos ver. Ah, ¿qué os parece un resultado? No sé si es porque hay algo mal configurado. Puede ser. Puede ser. O incluso lo ID. Bueno. Pues hay apretado algo que está allí. Vamos a ver si vamos a todo. Claro. Pero no debería. O sea, porque a mí sí que me está capturando. A mí sí que me está capturando. Bueno, nada. Hacemos el descanso. Vemos eso ahora. Y después ya seguimos. Hemos hecho una plantilla. Hemos añadido un host a esa plantilla. O sea, a esa plantilla le hemos metido un nuevo victim, que es el estado del ventilador. Hemos añadido, creado un nuevo host con la IP a la que se conecta. Y bueno, ahora todos deberíais tener más o menos datos ya de ese ventilador. ¿Vale? O sea, en este caso es un 1 porque es de OK. ¿Vale? Bien. Era lo que decíamos. Tenemos una parte recogida de datos. ¿Qué vamos a ver ahora? La parte de los triggers. Un trigger, bueno, al final es una alarma, no algo que salga. Es... Realmente son las alarmas, los eventos que nos van a salir cuando algo... O cómo definir que algo está mal. ¿Vale? Entonces, podemos... Cosas de las que ya habíamos comentado. Podemos hacer diferentes niveles. Léase. Lo vamos a ver. Tú puedes ponerle distintos niveles de severidad, ¿no? De... Bueno. Esto es informacional solo. Esto es un problema medio. Esto es crítico, alto o... O el nivel de importancia que queramos. Y después vamos a ver que dependiendo de eso podemos avisar a unas personas a otras. Complejos. Podemos hacer que dependa de varios factores. Oye. Si el ventilador, lo que hablábamos antes. Si el ventilador está bajo. O sea, si el ventilador no está funcionando. Bueno, pues... Y la temperatura está baja. Pues... Generamos un problema medio. Pero si la temperatura del servidor está alta. Y el ventilador no está funcionando. Oye. Méteme caña. Generamos un alarma mucho más potente. De que hay que ir a verlo porque se nos pueda quemar o podamos tener que hacer acciones distintas. ¿Vale? Entonces hay esos niveles de seguridad. De ACK se hace referencia. Lo podemos ver luego que... Lo que hablábamos. Tú... Cuando ocurre una alarma a nivel usuario de operación. Imaginamos que hay dos personas que operan, ¿no? Sobre los problemas que hay. Oye. Pues le podemos dar una ACK de forma que uno de ellos diga. Ya estoy yo con este. ¿Vale? Y de forma que el sistema también se entera de que nos hemos... Somos conscientes de que hay un problema. ¿Vale? Esa NOVAC, ese consentimiento de que haya algo, ¿no? De indicar que esta es problema. ¿Vale? Lo que hablamos en principio de predictiva es de que... El sistema calcule cuándo va a desbordar un disco. Cuándo va a tal... Que me avise antes de que desborde. Que esto... Ya os digo que es... De las últimas ocasiones. Lo de dependencias de que se me va la luz. Que me avise de la luz y no con todo lo demás. Y justamente lo que vamos a hacer es... Entonces, les vamos a definir un trigger. Vale, una alarma. Contra el estado ventilador que hemos visto, ¿no? Eh... Y después, donde viene. Vale. Entonces... Nos volvemos a la demo. Y ahora... Las... Las alarmas, ¿vale? O los triggers así. Se pueden configurar. Bien sobre un propio host. ¿Vale? O sea, si queremos que ese router concreto sea el que salga esa alarma. Podemos configurarlo sobre el propio host. O lo que vamos a hacer, que suele tener más sentido es... Oye... A mí me da igual. He creado una plantilla de configuración de todos los routers. Pues... Quiero que todos los routers... Si no está funcionando el ventilador, me saque una alarma. ¿Vale? Entonces... En este caso es lo que vamos a hacer. ¿Vale? Vamos a ir otra vez a templates. Vamos a volver a nuestro template del SNRT device. Que es el que habíamos cambiado. ¿Vale? Y ahí... Lo que vamos a tocar es... La parte de triggers. ¿Vale? Vale. Crea un create trigger. ¿Vale? Que está ahí a la derecha. Que es el que dijo para esa parte. Vale. Y creamos un nuevo. Vale. Que... 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 Bueno... Venga... Lo que hablábamos de severidad. Como estos dosyt tires y teralls. En el sentido de que... De que está predefinido por Fávix. ¿Vale? La reserva. Si la ponemos acá. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Expresión. Expresión. Hace... Hace referencia. A... ¿Qué es lo que tiene que pasar con los datos que yo estoy capturando? Para que salto el alarma. Vale. Entonces, ¿que es lo que vamos a ir? Vamos a ir. A la deleg. Vamos a buscar ítemi. Vamos a buscar el FAM STATUS, que es el que habíamos creado antes, ¿vale? Sí, cualquier cosa, FUNCTION hace referencia, bueno, a esa expresión que vamos a modificar, entonces, justamente la que vamos a utilizar es esta, la de LAST MOD RECENTE VALUISEN. Esto básicamente lo que quiere decir es que la última muestra, ¿vale?, la última muestra, la más reciente, el valor sea un determinado valor en concreto, porque si vemos ahí, o sea, realmente el número de expresiones que hay son muchísimas, aparte de que todas estas se pueden combinar con ORCH, ANDS y demás, ¿vale? Podemos coger una muestra, bueno, menor que, o podemos incluso... Eso ya que sí. Bueno, las forecast, estas son justamente las que hablamos de predictivos, ¿vale?, ahora que pasamos por ellas. Esto, por ejemplo, que la diferencia entre la última muestra que hemos cogido, dentro del último dato que nos ha devuelto, y el anterior, sea menor que un determinado valor, o sea, igual a algo, ¿vale? Esto para qué nos puede servir, oye, detectar cambios, ¿no? O sea, que ha cambiado el valor, ¿vale? Pues lo podemos poner. Aquí, libre de comunicación. O sea, la cantidad de cosas que se pueden hacer son brutales, les podemos decir que la media de la CPU en los últimos cinco minutos esté por encima del 80%, avísame, pero si no, no, combinar varias, lo que decíamos, oye, si la temperatura, o sea, si el ventilador no está funcionando, pero las temperaturas bajan, sácame una alarma, pero que no sea high por ahora, que sea simplemente un medium, y si está en la temperatura alta, entonces sí, avísame. Vale, entonces, como nada de humor, luego vamos a ver que esto está aquí, se ponen las básicas, pero después en el menú principal vamos a ver una expresión como si fuese, o sea, como si fuese ese autocódigo, por decirlo de alguna manera, ¿vale? Claro, entonces nada, esta es la de la como reciente de Valut e Siene. Nada, esto de timesheast es porque tú puedes hacer que la consulta sea en un intervalo anterior, es decir, oye, la última muestra, pero de hace un minuto, ¿vale? ¿Cuánto valió? ¿Vale? ¿Cuánto valió? Si es determinado valor, es还有 alarma. Esto realmente es muy grande, o sea, todas las opciones que tenemos aquí. Vale, y le ponemos N. Esto es el funcionamiento, lo que es que, pues normal, ¿no? Es que el ventilador esté a 1 es que está ok. Vale, entonces. Vale, quedamos a OK y vemos aquí cómo nos ha creado, ¿no? El, o sea, ahí está nuestra key, que habíamos definido para ese item. Y nos pone last, que sea a 1. Vale, y lo que decíamos, en esta expresión, en esa caja, pues pone or, pone otra expresión, pone paréntesis, pone, o sea, toda la expresión, cuán compleja lo queramos. Vale. OK, el OK y el Generation hace referencia a que, a veces, queremos que las alarmas lleven histéresis. Es decir, oye, si el valor está por debajo de 5, sácame el alarma. Pero igual no quiero que se recupere el alarma, pero igual no la quiero que sea, como el 5 también, ¿por qué? Porque a veces, imaginaros la temperatura, ¿sabes? Como esté oscilando, el problema es que nos genera 200 alarmas ahí. Entonces, muchas veces lo que se hace ahí es generar un histéresis que es, oye, la alarma la sacas cuando la temperatura esté por debajo de 5, pero no te recuperas hasta que la temperatura esté por encima de 6. Para que, oye, he bajado de 5, aunque esté subiendo a 5,1, 5,2. Seguimos con la alarma activa, cuando salte de 6, entonces es cuando me dices, está bien, ya, ya nos hemos recuperado de la alarma. Vale, entonces, esto es lo que permite, o sea, si pones expresión, lo que se lleva contra lo mismo, o sea, en este caso, va a ir contra esta. Si le pone el recovery expression, lo que te genera es un nuevo cuadro para poder poner otra expresión como la primera. Vale. Bueno, lo de, en este caso no aplica mucho, pero el problema de generation mode este, de single o múltiple, es que single lo que dice es que una vez salta la alarma, solo generamos una alarma, aunque el siguiente valor también lo que decíamos. En este caso, va a salir la alarma cuando no sea 1, ¿no? Pues, si sale un cero, y le recibo un cero, entonces salta la alarma. Pero si vuelve a venir un cero, no genera una alarma nueva, sino que la mantiene. Si ponemos un último, lo que va a hacer es, viene un cero, alarma, vuelve otro cero, alarma, vuelve otro cero, alarma, ¿vale? Entonces, generalmente van a ser simples. Bueno, puedes hacer que un evento de estos cierre, o sea, que cuando se recupere, cierre otras alarmas, ¿vale? Un poquito asociado a lo que hablamos de las dependencias, de que si una alarma se recupera, igual hay otras que ya se han recuperado, o que hay que recuperarlas normalmente, pues, me la recuperas. Y el mecanismo que tiene es atravesar, ¿cuál? Pues, con las alarmas le puedes colocar tags, de forma que, oye, pues, lo que hablábamos, igual la de corriente, ¿sabes? Oye, cuando se recupere la corriente, todas las que hay en las máquinas están mal, recuperarlas ya automáticamente, porque no necesitamos que se vayan a recuperar uno a uno, porque ya sé que era esto el problema. Vale, ¿vale? Algo manual close es porque, sobre todo en los traps, o sea, cuando estamos enviando datos, a veces no hay un dato que te diga que se ha recuperado la alarma. Vale, entonces, esto lo que nos permite es a quien esté operando ir manualmente y decir, la alarma está ok. Vale, la puedo poner ok y hasta que vuelva a fallar, no salta otra vez. Vale, esto dependiendo de los casos, a veces es difícil ponerse en situación. Pero esto normalmente es trap, por ejemplo, en la aplicación esta que tenemos, la aplicación te indica cuándo falla, que hay que hacer algo manualmente, pero la aplicación no es capaz de decir cuándo está bien otra vez. Entonces, hay que ir manualmente y decirle, oye, está ok. ¿Sabes? ¿Chip? ¿Se puede hacer el modo múltiple de prueba que va a acabar? Sí. El trap está a cero y normalmente le das a... está bien, en la siguiente vez que haya cero, le das a... Sí, sí, sí. Pero en el single también, ¿eh? Ah. Vale, es decir, porque tú ya le has dicho que ha estado bien la alarma. Entonces, la siguiente vez... Digamos que el single lo que dice es, el último valor, ¿cumple la expresión? No. Saco alarma si ya no va bien, si no va bien. Y el múltiple es... Me da igual que lo hubiese o no lo piense, yo vuelvo a sacar alarma. Vale. Tan, tan, tan. URL, que es que, bueno, esto al final va a generar mace o cosas así, pues pones una URL que te la mande, por si quieres acceder a algún sitio. Bueno, a lo que queremos nosotros, bueno, lo mismo con las dependencias, podrías ponerle que esta alarma depende de otra alarma, lo que habíamos hablado, ¿no? De que si se va la luz. Y nada, añadimos esto. Vale. Y una pregunta, ¿no? Sí. ¿Te puedes poner en algún arroyo, por ejemplo, a una wiki o una... Sí. Está pensado para eso. Es decir, para que tú desde el evento, o sea, luego vas a ver los problemas, cuando haya ocurrido un problema, no me acuerdo exactamente dónde te la pone, pero te pone la URL para que puedas acceder a ella. Incluso eso, los mails que mandas, también puedes mandarle la URL para que te lo... Bueno, justamente para eso, para que quien, oye, este problema concreto se soluciona haciendo este procedimiento que tengo guardado en una wiki. Toma, la URL a la que tienes que acceder y solucionarlo. Vale. Vale, vale, vale. Vale. Vale, monitor y entrevistas. Bueno, es que creo que tengo... Un segundo, un segundo. Bueno, no sé si visteis, si vais a monitoring problems, vale, esto lo que os va a mostrar es los problemas que han ocurrido. Vale, bueno, bueno, estas son de las antiguas que teníamos, porque lo habíamos configurado para que saltase la alarma al revés. Bueno, no estaba bien. Entonces, este es el estilo de cosas en las que nos va a aparecer. Vale, lea así. Esta es la nueva alarma que acabamos de crear, que acaba de saltar, vale, porque no está bien, porque bueno, habíamos puesto en revés la posición, vale. Y aquí ha hablado de los ACK que os comentaba. Es decir, tenemos una vista de problemas, esta es una vista típica que alguien que esté operando no va a tener, vale. Entonces, lo que puede hacer es, cuando, oye, me voy a poner yo con él, ¿sabes? Pues, le das ACK y le dices, estoy yo con él. De forma que, hace el almoble, esto, deja el problema, pero da el ACK. Vale, ¿para qué vale esto? Porque lo que habíamos hablado de las cadenas de acciones, cuando existe un problema, o sea, nosotros luego, o sea, podríamos generar que ante un problema, se genera, avisa no sé quién, avisa no sé cuánto. Vale, una de las condiciones que puedes poner es que haya ACK o no, de ese problema. Porque si haya ACK, el juego es que alguien ya lo está atendiendo y ya no hace falta seguir la cadena de acciones que necesitaríamos hacer. Vale, entonces, va un poquito en ese sentido. Es decir, que está, que hay el problema, porque lo sigue habiendo, porque no se ha resuelto, pero que hay alguien que ya lo está tratando, vale. Pero, sí, ya se ha hecho algo al respecto. Yo tengo una pregunta. Sí. Existe el concepto de, 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 durante un cierto intervalo, que no se vea que, aunque no aparece, digamos, en una sala de problemas. Es decir, es una intervención que afecta a X equipo. Y en ese X equipo, hasta la parada. Vale. Para que no te aparezca, que no se vea que. Sí, o sea, te ha parecido algo de las transparencias. Tú puedes poner, en Zabbix puedes configurar mantenimientos. O sea, no sé cómo lo dicen, tipos de mantenimiento, periodos de mantenimiento, creo que se llama. Entonces, tú le configuras un periodo de mantenimiento, que puede ser global o puede ser un determinado cost. Y lo que te hace es, hay dos opciones. Una, sigue capturando los datos, pero no me saques alarmas, porque soy yo el que lo haga parado. O sea, no quiero que me estés generando alarmas. O puedes incluso decir, la norma tiene datos que no hay. Entonces, ya no almacena ni tan siquiera el que haya, no haya, o lo que sea. Vale. Bien. Esto sería la lista de problemas. Tú puedes ver problemas recientes que hayan ocurrido y que siguen activos. En Problems, verías todos los problemas que estén solucionados o no. Es decir, en esta lista aquí, en Problems, en estas dos líneas, si en algún momento alguien hubiese solucionado una de estas, es decir, si el estatus del ventilador estuviese bien, el problema aparecería en verde, como que hay, pero seguiríamos viendo, ¿vale? En la lista de, porque hubo un problema en algún momento. Y eso, lo mismo con la parte de historia, ¿no? Aquí obviamente no tenemos mucho, mucho dato. Vale. Y el otro menú, también asociado a esto, es la parte de triples. Que aquí, lo que nos indica, es todos los triples de un determinado host. En este caso, bueno, está configurado aquí, ¿vale? El grupo router simulterrupta. Si no lo definisteis como un grupo, probablemente esté como un nombre, un nombre, un grupo, o un vacío, o algo así. O algo. Vale. Y aquí lo que nos va a mostrar es todas las evaluaciones de eventos que hayan ocurrido. ¿Por qué nos aparecen cosas que, joder, operational status, blockchain, no sé qué? Vale, porque las plantillas, por defecto, que las SNMP lleváis, heredamos las otras, las SNMP generen, vale, tienen alarmas ya definidas ellas por sí solos. Pues vuelve a ser lo mismo, ¿vale? Heredamos las alarmas de plantillas que estén a los linkados a lo nuestro. Vale. Entonces, bueno, básicamente estas serían las pistas para tratar los problemas. Vale. Ha ocurrido, de hecho, en las Proverbs hay una línea temporal, de hecho, esta es la de ayer con las pruebas. Esto es la que acabamos de generar. Tendríamos ahí, tendríamos cómo se soluciona. Bueno, todos los datos que nos pueden ser útiles a la hora de estar gestionando o operando. Vale, vale, bien, entonces, esta sería la parte de tickets. Os lo voy a hacer por aquí, porque aparte está la configuración, pero os lo cuento solo, porque creo que llevamos un poquito justo de tiempo. Vale, esto sería cómo configurar las notificaciones de Zabbix. Zabbix, por defecto, bueno, las útiles es mail y mensaje. Vale, entonces tú, bueno, entrando ahí en el menú de administración, media tracks, si queréis verlo, bueno, esto es la configuración de una cuenta que generamos para esto, es desde la cuenta en la que Zabbix va a enviar correos a las personas que luego empongamos en las acciones. Vale, o sea, a nivel de notificaciones, ahí le configuraríamos quién es el que lo envía, en este caso los mails o los mensajes, pues configuraríamos el gasim, el número de teléfono, la clave, etc. Vale, o sea, la configuración no la vemos, pero vamos a ver aquí una cosita rápida, que es, en Configuration Actions, vale, os la voy a enseñar por encima, que esta es la que hicimos. Esto digamos que es donde le indicas lo que tiene que hacer cuando ocurren alarmas. Vale, entonces, bueno, este es el name de qué es lo que tiene que hacer, le pondríamos la condición, le hace, pues, que no sé qué trigger esté fuera de uno de los determinados parámetros que queremos, o sea, cuándo ha surgido una alarma, las operaciones que va a hacer, y aquí es donde podemos definir varias operaciones, o sea, aquí la primera es que va a enviar un mensaje, bueno, en este caso un mail, que va a ser este mail, ¿vale? Se lo va a mandar a todos los que escriban, a los cables administrativos, que es lo que definimos antes, como las notificaciones, ¿vale? Lo que nos vamos a saltar. Muy por encima, este tipo de cosas que van de llaves son valores que son macro, realmente, lo que nos fuimos saltando poco, que son los propios valores de la alarma. ¿Vale? Cuando salgo de una alarma, pues aquí me pones el nombre de la alarma, el que pusimos antes de fan status fake, aquí me pones el status de si está ok o no ok, la de la severity que pusimos high, pues, también me la mandas, ¿vale? O sea, es como definiríamos el mensaje que nos va a enviar, un mail que nos va a enviar, y lo mismo para si definimos un mensaje de precio. Vale, aquí, me lo pongo muy por encima, ¿vale? Lo que podríamos decidir son nuevos pasos, ¿vale? Esto que es lo que nos permite, y lo cuento así de palabra, ¿eh? Lo que hablábamos de, oye, si hay un determinado problema, primero avisas a esta persona. Si pasados 20 minutos sigue habiéndose el problema, avisas a esta otra persona. Si pasados 20 minutos sigue habiéndose el problema, ejecutas una determinada acción. ¿Vale? Pues esto es lo que le definimos aquí. ¿Vale? Generamos un step, dos pasos de la propia alarma, entre los cuales es el message o el remote command. ¿Vale? O sea, ejecutar un comando de, o sea, el típico suele ser estar. Si tengo un servidor que se me está reventando y no le he hecho nadie caso, en un determinado periodo de tiempo, hay que apagarlo porque nos quedamos en un servidor. Pues, remote command está duro y a jugar. ¿Vale? Entonces, bueno, simplemente que tengamos en cuenta eso, que con configuration actions, podemos definir las acciones a hacer para determinados clics. ¿Vale? Vale, vamos a ir a la parte de... Creo que está puesta por aquí. Hacemos así también un poco rápida. ¿Qué es la parte web? Vale, os la colamos un poco por encima también. ¿Qué te lo colamos por ahí? Vale, lo que habíamos comentado es que Zabbix, o sea, es muy genérico, al final almacena tuplas para omitir tiempo-valoro, tiempo-valor, pero sí que es cierto que las webs, vale, suelen ser algo que, bueno, se suele utilizar más, suele ser interesante, las iconas están muy en álgebra como para no tener algo concreto. Entonces, realmente, tienen una parte del módulo que está configurada justamente para ello. Vale, entonces. Lo voy a hacer sobre el creado. Vale, no lo volvemos a crear. Y os lo voy a contar. Vale. Ahora mismo estamos creando un post nuevo. ¿Vale? Un post nuevo que va a ser el país en sí, la web del país. Bueno, generamos un grupo de webs y le decimos igualmente, ahora sí que es un cliente interface, ¿vale? Porque va a ser un agente, el agente web. El país y el cuerpo que se va a conectar. ¿Vale? O sea, el fomo que estamos diciendo es, el host va a ser la página del país. ¿Vale? Generamos esto... Y aquí vamos, o sea, una vez hayamos creado este host, vamos al web escenarios. Bien. Web escenarios viene siendo, eso, un escenario del test sobre ese host que es una web. ¿Vale? Hemos definido ese host que es el país. Vale. El web escenario este que vamos a crear, por ejemplo, que en este caso está creado, va a ser, bueno, por tal que lo que va a hacer es, se va a descargar el amor del país, ¿vale? Y va a identificar si existe o no algún determinado valor. ¿Vale? O el código de respuesta. Esto es lo que nos puede valer. O lo habitual que suele ser. Verificar que nuestra web se puede acceder por login y que no hay ningún problema. ¿Vale? Que no se nos ha caído la autenticación o que tenemos algún problema para acceder. Entonces tú le puedes configurar por post el user y el name que va a enviar que haga un acceso como si fuésemos nosotros. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí es application web. Lo mismo en la tag interval que es cada cuando lo va a consultar. Le podemos decir el agente web que va a hacer, porque al final es el navegador que queramos. Proxy en caso de existir. ¿Vale? Lo que va a hacer, bueno, primero la autenticación. Si necesitásemos algún tipo de autenticación en este escenario web, se la podríamos configurar aquí, ¿sí? El agente web. Todo el ZAMI. Es esto, ¿sí? O sea, el host, o sea, para ZAMIX es como si fuese un agente virtual, por decirlo de alguna manera. Bueno, o sea, nosotros definimos un host que va a ser una aplicación web, ¿vale? Que es esta, el maiz.com y dentro de ese host vamos a definir un web escenario de estos. que es como, bueno, desde host, ¿no? Host, entras, ah, porque creo que tienes que entrar dentro de uno de los ítems, ¿eh? Vale, o sea, si tenemos creado, o sea, entras dentro del que has creado, dentro de un ítem y le puedes poner el web escenario, ¿sí? Lo que decíamos, si necesitabas autenticación en la web, se la puedes poner y aquí es los pasos que queremos que prueben. ¿Por qué? Porque tú le podrías llegar a poner, oye, descargarte en la página, entra en otro determinado sitio, varios pasos a realizar, ¿no? En este caso, bueno, en este caso, lo que teníamos puesto aquí de medio prueba, sí, era, era justamente esto, la descarga portada, te vas a descargar esa URL que está en el país, el follow redirect, esto es, bueno, muchas veces lo de que las páginas te envían a otras, o sea, tú no tienes una URL y realmente acceder a otra, entonces, que Xavis también siga esos redirects, bueno, le puedes poner un record en el stream para que aparezca o no, ¿sabes? y el estado que aparece, o sea, en este caso, el estado, status, HTML, el 200 es ok, que te devuelve una página web cuando te la desvuelto correctamente, vale, entonces, esto, ¿qué es lo que te va a permitir? Tener controlado tu aplicación web, el, oye, que siempre que acceda a un determinado URL me esté volviendo a, que yo sé que tiene que aparecer en mi web, o, lo que hablamos, o estar seguro, o una alarma en Xavix, cuando no sea capaz de hacer un login a mi propia web, porque eso quiere decir que mis clientes tampoco van a poder acceder, o que mis usuarios tampoco van a poder acceder, y yo lo quiero saber, y lo quiero saber cuanto antes, para que no haya ningún cliente que diga, wow, esto es una porquería que no se puede acceder, vale, vale, esto, esto lo hablamos así, voy muy por encima, algunas cosas así, y, sí, 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 en la parte de certificación, no nos permite autenticación con certificados, sí, y los certificados, ¿cómo se llama el servidor de Xavix, o el compositorio, o la red, o, o, bueno, me pillo, señor, yo creo que el certificado es, no, claro, lo tiene que tener, el, ese certificado de acceso desde clientes, es decir, lo tiene que tener el servidor de Xavix, claro, o sea, no, se supone que el servidor web tiene la otra parte del certificado, que es la que, que confirma que tu certificado es válido, o sea, la parte privada, digamos, entonces, tú desde tu web generas certificados, se lo das a los clientes, y el cliente en este caso es Xavix, entonces, esta Xavix es el que tiene que tenerlo localmente, en el servidor, el que se lo vas a poner ahí la URL, y lo que va a hacer básicamente es que, cuando acceda, le pasa el certificado, y el servidor web le va a decir, ok, puedes pasar o no, esto no vale, bueno, o sea, el principio debería, bien, vale, vamos ahora, vale, este acceso que os pongo aquí, es, a la versión 3.4 que tenemos nosotros, esta es la demo de Mutech, vale, o sea, que si queréis acceder a ella, esta es el usuario, tenemos un punto, vale, ¿por qué? ¿qué es lo que vamos a ver ahora? y que no está instalado en la demo de aquí, es la parte de los dashboards, los dashboards, entendemos los paneles de control del principio, vale, se instalan a partir de la versión 3.4, que es la última que hay, y la idea es que lo podamos ver, bueno, ¿qué posibilidades tenemos? ¿no? porque esto, o sea, creo que hay muchas cosas interesantes, pero esto, de cara a que sea útil la herramienta, me parece fundamental, esto es mi recomendación, para cualquiera que quiera meter un sistema de monitorización, los sistemas de monitorización, hay que meternos bien, en el sentido de que, si tú lo haces, que sea muy abrumador, o muy difícil de usar, la gente no los usa, si tú haces, que salten alarmas, por todo, la gente lo que hace, es filtrar las alarmas, y tienes un sistema de monitorización, que no vale para nada, ¿vale? entonces, es súper importante, el que, tener bien definidas las alarmas, ¿vale? y hacerlo útil, ¿vale? que sea visible, y que, ¿cobrasteis? con la denuncuaria, demo, demo con mayúsculas, con la D mayúscula, m, minúscula, un mayúscula, punto, un mayúscula, ¿está bien? ¿está bien? si, si, rompelo, comanda, M minúscula o mayúscula, punto o mayúscula, minúscula. Vamos a ver ahora cuatro cosas, pero os invito a que enfocéis en ella, que jugáis con ella todo lo que queráis y que podéis probar todo absolutamente lo que queráis. Bueno, vemos aquí si no y luego, luego, vale, sí, vamos, vamos bien. Vale, como primera cosa a nivel visual, el otro Zabbix con el que estábamos trabajando, era un Zabbix nuevo, digamos, que no estaba pulido. Y a nivel de gráfico, realmente, tú ibas a la pantalla principal y lo que te mostraba, nos falta mucho trabajar en él, o falta trabajar en él para que sea realmente útil. Esa pantalla principal muestra lo fundamental y cómo está Zabbix, las alarmas, con poquitos datos, entonces tampoco da mucho juego. Vale, una vez que tienes un sistema, vale, o a lo que tendremos nosotros de DEMTEC es a buscar variables de este estilo. O sea, que alguien con esto, dependiendo, obviamente, del uso que se le quiera dar, con esto, de un primer vistazo, sepa qué es lo que está pasando en su empresa. Vale, entonces, para eso es que, bueno, en este caso, está integrado Grafana. Grafana era de las integraciones de las que hablamos. Es simplemente un módulo que te permite, en una forma más potente, ver gráficas distintas, que no sean las dos que vimos antes, ¿no? De simplemente lineales o en stack, digamos, apiladas, o sea, que, bueno, es un poquito lo que te puede permitir a más, ¿vale? Entonces, bueno, ya veis que desde aquí, al final tienes una visión, bueno, en este caso, pues, estamos en un servidor Docker, que tiene varios servidores a su vez, entonces, pues, uso de CPU, de hecho, esto es como nosotros, conectándonos todos a ella, o sea, que esto también es por nada, o sea, esto es ahora mismo, nos hemos conectado todos y la máquina ha subido a tres puntos de la CPU, que tiene sentido también. Vale, ¿qué cosas que podemos ver aquí interesantes? Bueno, ya veis aquí, ¿no? Está la pantalla principal. Si os fijáis, una cosa interesante es que, que no lo dijimos antes, obviamente, la pantalla que estábamos viendo en la otra demo es la administración, y de hecho aparecía el menú de Confibration, Administration, ahí arriba, etcétera, etcétera. Esta es de usuario, ¿vale? Porque, obviamente, tú, a quien va a estar trabajando en esto, o sea, nosotros podemos ser los que creamos esto, pero quien va a estar operando en esto, pues vamos a dejar que se cree off, ni internet, ni absolutamente nada. O sea, él ve lo que está pasando en la empresa y hace cosas respecto a eso, pero no va a tocar la configuración de sí, ¿vale? Entonces, esto puedes limitar, puedes limitar por usuario dónde puede acceder y a qué no puede acceder, incluso dentro de, oye, a estos determinados hosts puedes acceder porque son de tu, digamos, de tu rango de operación, pero el resto no, ¿no? Vale, dentro del monitorio, cosas que podemos ver. Overview. Overview, aquí, bueno, una de las cosas que podemos ver es esto, SMMP Devices hay y todos los ítems que hay, ¿vale? Y los valores que tienen actualmente. Vale, entonces, esto te puede permitir no solo ver eso, sino todos los datos, o datos concretos que tú quieras, porque podrías incluso filtrar por aplicaciones, ¿vale? Es decir, no sé si aquí está ahí también. Sí. Vale, o sea, podrías filtrar ahí dentro de una determinada aplicación, o eso, simplemente todo lo que realmente tengamos, ¿no? Y te puede mostrar esos valores que están dando anormalmente a ellos. Vale, oye, la latencia de esta máquina está, ¿vale? O el espacio en determinados pasos, ¿vale? O sea, te permite ver eso, una visión general de un determinado grupo de hosts, de un determinado host en concreto, de unas determinadas aplicaciones, o sea, tener eso, un overview de qué está pasando, ¿no? Otras posibilidades. Tema de más. Y aquí es donde realmente, donde más interesante me parece la aplicación en sí. Esto es algo súper, súper, súper simple, en el sentido de que, bueno, no tiene nada. O sea, esto al final es un dotter que sale del one. Un servidor que contiene servidores. Pues, vale, el firewall, ves la conexión a internet, esto es el acceso a la web, y puedes ver eso. Oye, no está haciendo desde aquí, desde el propio mapa, tú puedes verlas a largo. No, en este caso, oye, que el dispositivo de firewall no se va a hacer accesible, internet no está accesible. Vale, lo vemos aquí directamente. Esto es un ejemplo muy simple, pero ver esto como, oye, vuestro CPD, vale, tengo, de hecho, uno de los casos que tenemos ahí luego, es los racks de mi CPD, los equipos que hay, alarmas, visuales, o el mapa de una planta, donde, de una planta de fabricación. Vale, oye, aquí hay una máquina, allí hay una máquina, pues yo veo la planta con mis máquinas, aparte de ver qué problemas hay, que permite hacer niveles de abstracción. Es decir, ¿qué puedes hacer tú? Oye, yo tengo una empresa que tiene cinco puntos, o sea, cinco localizaciones distintas. Pues tengo un mapa, con las cinco localizaciones, y me dice si hay problema alguna en las cinco localizaciones. Y luego, este mapa es interactivo, es decir, tú puedes acceder o hacer cosas desde ahí. Leas, yo si clico en el firewall, en este caso, podría lanzar un BIM directamente desde aquí, y ver si está respondiendo a BIM, desde el propio mapa, lo cual esto agiliza muchísimo. O, bueno, un transferroote, o ver el inventario, ver los últimos datos, los triggers que hubo. Pero es más, bueno, en este caso, la vaina, que ya hace referencia a tu funcionador y demás, te permite ir adentro, esto es lo que decíamos, es Docker, que es un servidor que al final tiene varios servidores, ¿no? Pues te permite ir a este es un mapa, y ver qué es lo que hay dentro de esa vaina, ¿vale? De esos compiladores. Y ver el estado de los tres servidores, en este caso, que hay dentro de ese. ¿Vale? No sé si me expliques, pero... O sea, al final lo que te permite es una navegación muy interactiva, ¿vale? Y esto es realmente muy potente de cara a ponerlo exactamente como esté nuestra empresa. Oye, pues yo, bueno, en este caso es que ya lo ponemos aquí, muy simple, ¿no? Pero ver de un vistazo que aquí tengo un problema y aquí tengo un problema. Y que aquí, si tuviese un problema, puedo entrar y ver exactamente en qué servidor de los tres que están ahí metidos, tengo el problema. E ir a otro submarino, lo que hablábamos. Tengo cinco organizaciones. Oye, en la nave de Santiago tengo un problema. Pues entro en la nave de Santiago y veo cuál es el problema real. ¿Sabes? Si está fallando, no se quema aquí. ¿Vale? Me lo puede indicar directamente aquí o me lo puede decir, oye, hay cinco problemas. Entra adentro a ver qué pasa. Y lo que hablamos, acción, tú puedes hacer ping, puedes hacer comandos básicos desde aquí o incluso acciones más complejas que tú le puedes definir. ¿Vale? Una pregunta. ¿Sí? Estos mapas que son dinámicos o... Si quedan en base las dependientes que hacen de los ítems. No. O sea, sí no. A ver. De los ítems, sí. Me refiero. Yo, este host. Si, por ejemplo, pusiésemos el host que hemos creado. Lo metiésemos en un mapa, el de page status este, que es un router. Tú metes ahí el host de ese router, de ese ButexRouter, y él internamente coge todos los ítems de ese host y te va a sacar la alarma con todos los ítems de ese host. Ahora, tú realmente en Zavix nunca generas de forma directa ningún enlace físico, por decirlo de alguna manera, entre ese router y tu red. ¿Vale? Entonces, porque son como hostes completamente distintos. Entonces, lo que sí te haces es, oye, imaginamos que el router está por debajo. Por eso, este mapa lo puedo editar, genero un link y genero, añado, el host que hemos creado. Y entonces aparecería nuestro nuevo mapa con todo esto, más el router nuevo que hemos creado. Más de los hostes que tienes. Más de los hostes que tienes. Sí, exacto. Exacto. Tú añades host, tú añades triggers también ahí. O sea, puedes que las propias alarmas pueden aparecer como algo visual. Incluso, puedes generar que los links, digamos, al final estos links son enlaces de internet. Tú puedes hacer, controlar ese enlace de internet y poner alarma sobre el propio en la internet, en plan, oye, el bitrate que me estás dando es más pequeño de que venía, internet, etcétera, etcétera. O sea, pero digamos que la construcción del mapa sí que es propia. De hecho, o sea, es donde, o sea, tú, donde es de boteca ahí es donde hacemos una labor grande con los clientes. Porque creemos que esto es un mapa. Es decir, si esto está bien hecho. Sí, para no. Algo lo veo más para, en mi caso, que así que, digamos, curitura, host, servicios, para alimentar servicios completos. Entonces, tenemos un servicio de base de datos y que aparezcan alarmas asociadas a ese servicio, pero que, por ejemplo, por la caída de un host de base de datos que estén en la caída de un host de base de datos que no te pertenece, digamos, ese servicio, si es que tenía. Pero tú, si tienes, tienes un RAC que... Sí, sí. Ah, en esa RAC hay 10 o no. Si se te cae uno, en teoría, hay disponibilidad. Ah, con más de disponibilidad, vale, vale. Hay igualmente disponibilidad. Vale, vale, o sea, te lo puedes ponerlo. Es decir, tú, 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 o sea, es que lo llevas a lo físico, es decir, ¿qué tienes, servicios físicos o virtuales? Virtuales. Virtuales, pero obviamente esos servicios virtuales están con un servidor físico. Entonces, tú puedes generar un primer mapa que sea el servidor físico, que determinados valores son del físico, o sea, ventiladores, etcétera, etcétera, son propios del físico, internamente, que es bien a ser esto, ¿eh? Esto, es un servidor físico que internamente tiene virtuales. Bueno, sí, este es más raro todavía. Claro, yo esto lo veía en la que estaba, como diría, como, cuando trabajabas con Max, es decir, tú hacías dependencias, o sea, te ponías el paio de cada host. Sí. Y llegabas a nivel de, bueno, un nivel de host físico, y encima está el paro, que está el switch, y encima está el normal. Claro, no. Es como una imagen que se puede utilizar. No, este no. Este, digamos, que el dibujo en sí lo tienes que hacer tú, ayudado de eso, de que los hosts lo añades, puedes añadir directamente host groups de los que definíamos, oye, lo que decíamos, tengo una alta disponibilidad para los servidores, o sea, o sea, o cuatro bases de datos reales, ¿no? Bueno, pues puedo generar un host group, que es la propia base de datos, y a mí meterme la propia base de datos en sí. Y solo me sacas alarma cuando los cuatro estén paio, o cuando los tres, o cuando dos de ellos, o sea, entonces, tú puedes ir en ese sentido, puedes hacerlo. ¿Sí? Entiendo que cada vez los gráficos los quieras asociar, pues, a un host, a un... ¿Sí? ¿Puedes saber si tienes todos los hosts en el mapa? Es decir, que cuando hay que tener un host y después no se olvida meterlo en el mapa. Cosa resistida. No sé si... Yo creería que sí, pero ahora te estoy hablando un poco de memoria. Prefiero, bajo determinadas circunstancias. Porque, bueno, ya a hoy lo vamos a llegar, pero hay una historia que Xavix te permite hacer autodiscopio, ¿vale? No solo de equipos, ¿vale? Sino de propias interfaces. Me explico muy rápido, porque si no nos vamos a salir mucho del contexto. Switches. O sea, un switch, un switch disco. Es un switch. Me da igual que tenga 24 puertos, que yo tenga 48. ¿Vale? Si yo tengo que definir los 48 puertos o los 24, tendría que estar definiendo templates distintos para cada uno de ellos. ¿Vale? Entonces, eso realmente es un poco ineficiente. Dice que, oye, tengo un switch de 12, tengo que definir los 12, de 24, de 24. Cuando los switches tienen un OID que te indica el número de puertos que tiene. Entonces, él automáticamente, tú lo que le puedes hacer es leer de este sitio cuántos... Voy a simplificar mucho, ¿eh? Pero, ¿cuántos puertos tienes? Y, en base a eso, me generas las interfaces que hay. Y, de forma que, con un único template, tú puedes tener todos los switches, independientemente del número de puertos que tenga. ¿Vale? Y, es más, que ya esto sería dentro de un host, tú puedes identificar nuevos hosts. ¿Qué viene siendo? Que tú defines... O sea, tienes que meterle agentes, ¿no? Pero tú... Si yo instalo... O sea, de forma que... Si yo instalo un agente en un servidor, automáticamente... En un servidor cualquiera, ¿vale? Windows o lo que sea. Automáticamente, el servidor Zabbix, logre contactar con ese agente Zabbix, y automáticamente lo integra en Zabbix. ¿Vale? Con el mismo template. Sí, sí. Con el mismo template. Hemos creado el template. Lo lo hemos creado. Tenemos que crear el agente. ¿Vale? Que también lleva una configuración, que también se nos hace un poquito de contexto. Hoy en esto basta. ¿Vale? Pero configura un agente. Yo cojo el agente. Lo instalo en un servidor Windows. Ya se ve en Zabbix. Lo instalo en otro y se ve. Pasado mañana. Lo instalo en un servidor por ahí perdido. Así como tenga conexión con otro servidor Zabbix. En Zabbix aparece un nuevo host. Que es ese nuevo servidor que hemos añadido. Y esto es una ventaja. Porque no tienes que... Oye, añado un nuevo host. No, no. Ya se ve. Con talidad de añadir en el agente la plantilla y ese servidor Zabbix. Sí. O sea, realmente le añades... Exacto. O sea, creo que le añades la plantilla. O sea, el template que es. Y el... Sí, se va con la plantilla. Y el servidor contra el que se conecta. Contra el que se asocia. Creo que algo más de seguridad y alguna cosa así. Pero básicamente es eso. Y él automáticamente hace el Discord. Que de cara a ese tipo... No sé. No estoy saliendo de tiempo de mal. Pero... Sí, sí, sí. En el Discord. En el Discord. ¿Qué información te para? Cuando te haces un Discord de un equipo. Él coge... Ah bueno. Todo el template. Lo asiste de ese template. Exacto. Coge todo el template y lo genera. Vale. Y la otra parte es la de los switches que también vale para servidores. O sea, tú generas... Le dices cómo descubrir nuevos... Cómo generar nuevos posts. En base a un... La plantilla que le pasas. Y él genera todo eso. O sea que... Tiene facilidades en ese sentido. ¿Sí? Seguimos y... Vale. Muy rápido. Este tema de mapas. Lo que decía. Un interactivo. Puedo acceder a sus mapas para ver. Luego de cada... Dentro de cada objeto. Puedo ver qué problemas tuvo. En este caso, bueno. No tuvo. Podríamos ver todo. ¿Vale? Cada una de las cosas que hay en... En el propio mapa. Bueno. Pues Triggs que ha saltado. ¿No? Y ves ahí el problema. Si está... Si está solucionado o no. Bien. Tema de las bobas. Que volvemos a lo mismo. O sea, esto es... Mucho visualización. Pero realmente... O sea, parece que es lo poco importante. Porque es la visualización. Pero para mí me parece lo más importante. Me refiero. Yo puedo tener los datos perfectos para mi empresa. Que quiero controlar. Como no los muestres bien. No los va a usar. ¿Vale? Como lo avalaches con el número de datos que son necesarios. Tampoco lo va a usar. ¿Vale? Entonces. Bueno. Esta era la inicial que teníamos. Eh... Bueno. Una vez entramos en las bobas. En estos paneles de control. Te permite editarlo. Desde la 3-4. Y esto se edita en plan. Lo muevo de un sitio para otro. Eh... Puedo generar nuevos widgets. ¿Vale? Que todo esto al final no dejan de ser widgets. Y ahí. Pues. Un montón de cosas. Oye. Quiero añadir un reloj. Vale. Name. Pues eso. Reloj. Local Dime. Madre mía. Me lo pone aquí al final el pequeñito. Y yo lo puedo decir. No. Me lo quiero poner aquí arriba. ¿Vale? Aquí. Me da igual. Y lo quiero poner más ancho. Te permite configurarlo como quieras. Vale. Eh... Oye. Action Log. Es que vaya controlando un log. Continuamente. Que te muestre las últimas líneas que quieras ver. Eso. El reloj. El Data Overview. Que vimos antes. El mapa, ¿no? De cómo... De cada host. De cada aplicación. El que puede verse que no. Bueno. Eh... Un mapa directamente. O sea. El mapa que teníamos. Podemos colocarlo directamente. En la pantalla principal de alguno de los usuarios. Para que se tenga el control fácil sobre él. Los mapas favoritos. Bueno. Genera como submenús de mapas. Un gráfico. Eh... Status of Flavix. Es... El que veíamos en la otra. Que es... El propio estado. El número de cosas que tiene. O sea. Al final esto te va a permitir. Generar. Jugar mucho. Y hacer algo muy concreto para lo que queramos, ¿no? ¿No? Este es el caso, ¿no? Del mapa. Con los distintos submafas que hay aquí. O sea. Que bueno. Al final te da muchísimo. O sea. Te da muchísima flexibilidad. Que es lo fundamental para lo que vamos a hablar ahora. Que es que. Empresas completamente distintas. Le saquen el mayor partido a esto. Y que sean... O sea. Que estos mapas. Le muestren a cada uno de ellos. Exactamente lo que quiere ver. El que veíamos antes. No se recordáis. Antes hace mucho tiempo. El de... La central eólica, ¿no? De los... Pues eso al final. Tú le puedes añadir imágenes que quieras a los mapas. Puedes añadir concretamente todo lo que quieres. Vale. Entonces. Insisto aquí. Jugar con todo esto que queráis en la demo. Probarlo. Eh... Ver cosas que se os ocurran. O sea. Yo creo que es... Es muy interesante, ¿vale? Que... Que... Que lo podáis ver. Que le podáis echar un vistazo. Que... Ver qué hay. Vale, vale, vale. Y... Vamos a ver. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno. Tiene... Esa. Vale. 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 Bueno. Esto es un poquito con lo que os decía. Vale. Lo propio que vimos. Los gráficos. Que ya lo habíamos visto. Etcétera, etcétera. Es que tenemos que hacer referencia a eso. A... A generarte... Pues como los dashboards, ¿no? O sea. Concretos. Unas pantallas concretas. Para una determinada gente. Que vea exactamente lo que tú quieres. Los dashboards personalizados. O sea. Bien. Un poco esto. Y... Yo creo que... De hecho. Mi compañero Víctor. Probable que... Un... Hacer... Alarmas mucho más complejas. Lo que podemos ejecutar scripts o comandos. En cualquier agente. O sea. Desde el propio Flavix. Con cualquier agente. A mí me parece súper impresa. Tú puedes hacer cualquier módulo con C. Integrarlo. Vale. Y que lo ejecute directamente. Entonces. Esto. Es que... A ver. No sé si habéis trabajado mucho con C. C tiene un problema. Que es que es muy complicado a veces. Porque vas muy bajo nivel. Pero la ventaja es que vas a muy bajo nivel. Y por lo tanto puedes hacer todo. O sea. O sea. Te deja manejar trozos de memoria directa. O sea. Que realmente te da un potencial muy grande. Y haciendo módulos. Y hay mucha gente que detrás de Zabbix. Genera módulos. Para Zabbix. Para lentillas. Etcétera. Etcétera. Que te permite un potencial muy grande. Lo que hablábamos de correglar eventos. De la temperatura. O sea. Todo eso se puede hacer. Generar dependencias. O sea. Es llevar todo esto un punto más allá. Y el hacerlo. No lo hemos hecho. Porque es más complicado. Y vamos a ver. Un nivel más básico. Que ya. Igual el nivel de saturación ya llega. El low level discovery. Que era lo que hablábamos. De que sea capaz de identificar todas las interfaces de un equipo. Entonces. Independientemente de que sea un switch de 24 puertos. De 12. De los que sean. El autodiscovery. El autodiscovery. Que ya hablamos. De que. Genera un nuevo ejemplo. Estar con un nuevo ejemplo. Y automáticamente. Zabbix. Es capaz de conectarse con él. Y tener nuevos hosts. Esto es lo que fuimos comentando. El tema de periodos de mantenimiento. De que yo puedo establecer. Un periodo de tiempo. En el que sé que voy a hacer un mantenimiento. Por lo tanto. No quiero lanzas. O incluso puedo decir. No quiero que cojas datos. Porque es absurdo. Porque me vas a dar. Casi todos los datos vacíos. Por ejemplo. Si apago la máquina. O sea. No quiero datos. Que los cojas de ahí. Bueno. El tema de macros. Esto viene a hacer referencia. Nos lo fuimos atando por los hosts. Es básicamente como que. Tú puedes definir unas determinadas variables. En. En cada uno de los hosts. Vale. Y de hecho. Me vas a sus variables. Tú puedes mandar mail. Con el nombre. O sea. Bueno. Son variables que te van a permitir jugar un poquito más. Con los templates. Para que sean más utilizables con todos. O sea. Puedes definir. Que un determinado. Un determinado. Que sea. No sé. Es que. Creo que. El tiempo intervalo no. Pero bueno. O sea. Una determinada macro. Para que. La consulta. El ADNs. Cambie. O que cambie una IP. Entonces. Tú se la definis. Cada vez que. Generas un host mode. Le puedes definir esa macro. Y ya automáticamente. El template. Lo usa. Y igual. Me he liado un poco. Pero. O sea. Un variable dependiente del host. Aunque utilicemos un template común. ¿Vale? O sea. Cogemos un template. Con todo lo heredado. Y le definimos. Un valor. Una variable. Una variable. ¿Vale? Una variable. Y pendientes. La usabilidad. ¿No? De. Como va cada coche. Y. Dashboards. De las, 3, 4. Que podemos. Podemos integrar. ¿No? La parte de. pues eso, Twitter, Ansible, etc. Vale, esto sí, muy, muy, muy por encima, que ya lo fuimos comentando, tema de que puedes sacar informes, vale, es de en reports, vale, esto es realmente interesante, en el sentido de que lo que nos va a mostrar es la disponibilidad de los determinados y cuánto tiempo han estado ok, vale, es decir, por ejemplo, en este caso, el internet de estos, de vez en cuando se cae, vale, y no solo eso, sino que esto nos puede permitir y esto es muy interesante, que es el top 100 de almas, es cuáles son las alarmas que más han ocurrido, vale, esto a nivel de reportes, de reportes, de informes, suele ser muy interesante, porque solemos tener la sensación de que no sé qué máquina, vaya mucho, pero muchas veces no tenemos datos para decir oye, es que esto está apañando realmente, vale, entonces, esto lo que tengo que decir es, bueno, el acceso internet, vale, ha ocurrido seis veces y es de seguridad el desastre, vale, y esto te va a permitir luego gestionarte de cara a dónde enfocar tus recursos o dónde enfocarte tú, enfocarte tú, para que tu sistema esté bien, vale, funcione de la mejor manera posible, entonces, vale, esto en reports, en es donde está muy interesante, inventario, bueno, qué host tenemos, si aquí es lo que hablábamos, hablado, se puede generar manualmente o podemos obtener directamente de los sistemas, de host, o sea que, bueno, podemos filtrar igualmente como todos los, como todos los de, bueno, todos los problemas, etcétera, etcétera, vale, vale, y a nivel de reportes estamos más o menos, bueno, puedes importar y exportar datos directamente a Zabix, vale, o sea, puedes coger datos externos y metérselos como que fuese, una cosa que puedes hacer es que, tú le puedes indicar a Zabix a través de la API, oye, tengo unos datos antiguos que quiero meter pero no puedo, entonces tú le pasas la fecha temporal y le pasas el valor y él los integra como si los hubiese cogido o lo contrario, puedes exportarte todo y decir, oye, devuélveme, a nivel base de datos, ¿eh? devuélveme todos los datos de este periodo, con Croset, o sea, a nivel base de datos directamente, vale, y esto, hablamos un poquito ya, que es la parte de la integración, un montón de aplicaciones, desde servicios de Zabix de Amazon, fundamentalmente nosotros los que más hemos trabajado con Anxib y Grafana, Grafana es el que nos muestra los cantiquitos así más chulos y Anxib, es el Spades Plays que nos permite ejecutar entre monto acciones sobre varios varios servidores a la red y eso, o sea, la gran ventaja que tienen varios es que hay mucha gente que está trabajando y que comparte, o sea, la verdad es que yo creo que la comunidad la verdad es que se porta su calidad y que al final comparte muchísimo conocimiento con la gente, lo cual te da un montón de ventajas y nosotros también vamos activamente en compartir muchos de los templates que vamos haciendo que puedan ser útiles los compartimos a través de esa web de Adixer o de Github que aparece. y bueno, un poquito aquí lo que decimos de monitoring es básicamente lo que veíamos antes yo quiero ver el estado del ventilador pero me traigo 200 datos más que viene del template también y no los puedo evitar de alguna manera ¿vale? entonces es simplemente eso que tenemos un montón de información que hay que tener cuidado porque a veces solo queremos una en concreto y estos son dos ejemplos reales que tenemos para que veamos la diversa índole y la aplicabilidad que puede tener esto bueno, no sé conocer las perfumerías muchas si os suena bueno, son una cadena de perfumerías y de troquerías así que es ahí 40 más de 40 tiendas porque alice adelante ¿vale? y esto tienen todas conectadas por ADSL tienen una oficina central y con varios servidores todas todas las oficinas se conectan con los servidores distintos routers y todo esto el gran hándigar que había aquí es que esto lo gestiona un tío o sea al final son muchas tiendas hay bastante equipamiento dentro y realmente en el momento en que contactamos con ellos y demás este hombre vio la luz ¿sabes? porque de repente dijo joder uno de los problemas que tenía ADSL Galicia esto falla por dos lados vale las tiendas todas las tiendas al final del día tienen que hacer un pedido contra la central cargar el pedido contra la central para que luego haga la distribución de material ¿no? de perfume de chapú etcétera bien ¿qué les pasaba a veces? que llegaba a las 8 de la tarde hacían el pedido no había internet pero no había internet o sea no a las 8 de la tarde no había internet a las 4 de la tarde ¿qué pasa? que tú te enteras a las 8 de la tarde que es cuando quieres utilizarlo y de repente le tienes que decir oye que no queremos internet llama a la plataforma como a quien sea y que te lo solucione y ya has perdido un mundo de tiempo vale ventaja de esto nos enteramos a las 4 de la tarde no hay conexión oye al tienda no sé dónde está caído vale entonces este hombre pum oye mira tenemos que caer me la soluciones y tienes 4 horas de margen para solucionarlo hasta que lo necesites entonces al final esto es una ventaja muy grande para ellos ha sido claramente es lo que más ha debido tenían problemas de conectividad wifi ellos tienen un almacén grande que van con una especie de PDA digamos para hacer toda la parte de pedido de inventariado y van a hacer un wifi y llegaba porque no es que tenemos un par de operarios la gente que trabajaba en el almacén que decía claro es que cuando iban a las estanterías de no se golpe que no no podían tener que volver para atrás no sé qué y al final era un AP que estaba estropeado que bueno les petarreaba a veces dado a veces se caía a veces se caía conectas o sea lo conectamos a Xavix y fue el primero que vimos o sea perdemos conectividad cada X tiempo estamos perdiendo la conectividad pues nada cambiamos el AP que era y cambiamos el AP que era y solucionamos bueno entonces esto es un máximo todo lo que estuvimos viendo tiene un inventario de todo lo que tiene montado en la central lo que hablamos de conectividad y de las tiendas bueno aquí tenemos los altos activos o como trabajamos nosotros nosotros o bien lo hacemos con pre-mai es decir instalamos un servidor de un cliente directamente el servidor en un servidor propio del cliente y se instala o lo instalamos en la nube también vale si lo instalamos en la nube justo lo que comentábamos lo que necesitamos es un proxy vale el proxy y entonces aprovechamos es un proxy al final es software es hardware también vale o sea eso no da lo que ha dicho es esto que te permite conectar sonas de temperatura inédita bueno o sea está muy pensado a que esto va en el CPD y un CPD al final te interesa muchas veces controlar temperatura humedad y es más aquí de hecho le comentamos porque realmente tenía el aire condicionado el CPD muy bajo y de hecho bueno hay recomendaciones de que no es necesario tenerlo tan bajo ¿sabes? y porque al final esos dineros que no mejora la eficiencia de los servidores ¿sabes? justamente se lo comentábamos le dije mira que este lugar lo tienes un poco bajo le subieron un par de grados con el ahorro que implica porque un aire condicionado un CPD es un 24 por 7 o sea que al final al largo del año es un dinero que va siendo sobre el tema electricidad y en este caso sí este lo tenía como claro nada eso ¿qué es lo que definirá en los programados? lo implantado relativamente rápido la persona esta el aprendizaje fue relativamente rápido también con lo cual desde el primer momento empezó a ser útil la herramienta el tema que nos comentaba de la temperatura del CPD de la aire condicionada del CPD el problema del WIFI en el MAC nada está detectamos también contra uno de los servidores tenía dos discos duros en RAID y uno de ellos estaba medio reventado y entonces se lo avisamos y saca alarmas y lo cambiaron o sea que bueno los discos duros suele ser una cosa muy 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 sutil de hecho es uno de los ejemplos que siempre ponemos cuando vamos a instalar FACS es uso del disco duro o sea es algo que generalmente creemos que los discos duros son infinitos y el día que un disco duro se te llena el ordenador no va a ganar pero en una banca de que no arranque o sea no tiene más historia y es algo que es súper fácil de medir que es súper fácil de ver pero le tiene que dar a alguien una entonces es de las primeras cosas que van a dos lados de uso del disco duro porque claro es lo que pasa o sea que nos pensamos esto el servidor o sea y el instalo de 10 teras o sea o sea o 500 teras un servidor eso nunca se llena se llena se llena no te preocupes que se llena nada esto es justamente lo que os comentaba esto es un mapa un mapa real de IPTV son dos racks el tamaño que son los servidores que tienen cada uno de ellos y esto es una de las pantallas que utilizo hay cualquier problema un rojo uno de ellos entras en él ves exactamente los problemas que puedas tener en él vale entonces este es un ejemplo de mapa con real sobre lo que de primera vista puedes ver vale un caso completamente distinto bueno la empresa es una empresa dedicada a los volantes está relacionada con la automoción de la Citroën hacen acabados de volantes en manera vale y esto es una fábrica o sea aquí sí que no hay nada porque tienen dos servidores como el ERP y dos cosas más pero no no es realmente una partida vale y aquí lo que sí que se ha puesto es o sea sí que tienen esto que es que tienen varias localizaciones y de hecho empezamos con una de las localizaciones que era la central y metimos sensores nuestros o sea era la bomba metimos sensores conectados con trazables para temperaturas de nuevo industrial porque bueno también tenían problemas de hecho o sea este hombre la verdad es que fue con que empezamos a trabajar y a la semana de haber instalado dijo es que esto es un perito porque bueno ellos dejaron ordenando los volantes no sé si son toda la noche por consumo más barato etcétera etcétera y de repente empezamos a ver las gráficas de temperatura y había unas caídas brutales y entonces lo que detectaron es que el operario cuando iba a matar la noche que trabajaba de toda una noche al cambiar volantes cuando sacaba unos dejaba completamente abierto el horno y tardaba 20 minutos en volver a cerrarlo y entonces bajaba pero 50 grados la temperatura del horno entonces o sea con el coste que implicaba también detectamos una caída de luz con lo cual sabían que estaban los volantes para seguir dándoles el horneado o sea que en ese sentido fue realmente muy útil y nada un poco de raíz después o sea me quedé esto estáis que voy a estar más orientado a una fábrica y ¿qué me decimos de eso? o sea todo el inventario todos los ojos industriales un congelador temperatura y humedad unos almacenes consumo eléctrico y de cara a todas unas empresas industriales que trabajan bueno para formar la madera y demás y en este caso el servidor lo tiene en uso que son premais bueno lo tiene instalado y lo que os decía es todo asociado o sea el de Barlink el de perfumerías muchas tiene datos de un mes al no hacer un mes porque no necesita más sin embargo este partema de auditorías necesitamos 5 años entonces es donde tarda llego de history necesitamos 5 años y carretera bueno estos son son un poco las leyes más rápidas lo mismo o sea esto sí que jueves sí, proba supongo que la conexión conecta a los mecanismos industriales con nuestras máquinas industriales son antiguas son nuevas estas eran antiguas y se generaron paralelos los mecanismos o sea los controles de temperatura y electricidad digamos que se metieron sensores nuevos algunos de ellos replicado un poquito algún controlador que tenían o sea me refiero a las prensas por ejemplo las prensas tenían un controlador contra un PLC y una pantalla directa que era donde gestionaban allí en local la forma entonces de cara a leerlo metimos otras otras ondas bueno un termopares para para cortar la temperatura y enviarlo al servidor y pusimos unos a mayores porque era más barato y era más rápido el hacer la ingeniería inversa de esa máquina en concreto leerlo que igual ni tan siquiera podíamos me dices si no tenemos pares que un equipo antes de almacenar un PLC o un MBR sí no es un PLC realmente pero es un microprocesador un PLC y de hecho los instalamos bueno en cualquiera pero muchos de ellos son plug-on-play por cierto son instalamos un coordinador a nivel bueno usa comunicación inalámbrica por simple y instalas coges el sensor lo enchufas pones las ondas al funcionar y ya automáticamente se conecta y empiezan a enviar los datos contra el servidor de ZARES bueno lo configuras el host en ZARES como hicimos ahora y automáticamente los va enviando entonces bueno o sea ahí las tecnologías lo que solemos usar en naves directamente es TIGBIT ponemos un coordinador que puede controlar 5, 6, 10, 12 los puntos que estén a su alrededor y que la comunicación sea directa en este mismo tienen en la otra nave es donde instalamos un 3G para nada porque no tenían conexión y era para esas cosas concretas entonces el coordinador estaba en 3G en vez de internet y ahí eso y eso a priori es un plug-on-play o sea es es llegar enchufarlo y que funcione y en muchos casos a veces merece la pena el replicar o sea bueno por no interferir a veces en los propios funcionamientos de máquinas que ya están muy estabilizadas a veces por seguridad hacia el cliente que a veces dices oye me vas a tocar ahora en la máquina que lleva funcionando así toda su vida y te sale más barato y menos costoso y replico pongo termopares en todas otra vez y carretera y bueno y esto fueron gráficas de eso pero este es el log más famoso bueno en uno de los usos y y esto también lo monitorizamos la salida esto también está la nave que tiene que es medio rural la conexión que tiene internet es no es ni ABSL que va a poner por radiofrecuencia tienen dos antenas de radiofrecuente balanceadas de hecho ni tiene contratada la misma o sea la misma conexión en las dos y les daba muchos problemas entonces de cara a que el cliente le decía el proveedor les decía que sí que sí que tenéis y sacamos gráficos del bitrate de bueno de entrada del input y del output y también se lo habían cambiado no sé si les habían hecho bueno y esto es un poquito a lo que nos dedicamos ¿vale? o sea realmente con todo esto de Zabbix o sea a darle la importancia hasta de personalizarlo y de que cualquier entorno cualquier empresa por muy distinto que sea su ámbito nos permite adaptar Zabbix porque tiene ese potencial a ese ámbito concreto y que sea útil porque insisto y ya os lo dije varias veces sobre la presentación una herramienta de monitorización mal utilizada solo da problemas solo da problemas de que no se usa al final o sea es muchas alarmas muchas abranchas de alarmas me están llegando al final lo que te dicen es que me llegan 50 mails que no quiero pagar y el problema es que se acaban filtrando esos mails el día que aparece una alarma de verdad no la has vista porque está filtrada y mezclada con 50 más entonces es ahí un poquito a lo que desde Putec digamos pretendemos hacer hacer que esta herramienta que puede y que tiene mucho potencial la podamos ajustar y personalizar a cada caso concreto desde ámbitos desde unas perfumerías a una fábrica que no tiene servicio ¿vale? lo grabamos podemos hacer partes de código esto es lo bueno al estar abierto casos concretos de empresas que necesitan una aplicación muy concreta y de hecho bueno estamos ahora planteando porque la parte del inventario es bastante pobre aún como la tiene Zabex y no le están dando importancia parece que no y de hecho estamos planteando posibilidad de añadir partes de módulos para que sea más visible eso y que sea más útil porque creemos que la parte del inventario es muy útil a nivel de una empresa para gestionar nuevas compras para ver qué tenemos y todos al final es una parte lo que queremos dar es ver exactamente lo que necesitas y nos cuentes qué realmente lo que necesitas y decirte oye probaríamos así así y así meteríamos esto dar la formación y que realmente las empresas se dediquen a hacer la función de su empresa y no a tener que estar preocupados de cómo controlar su empresa cómo monitorizarla darle el panel de control el mapa lo que realmente ellos necesitan para que ellos se dediquen a operar y hacer lo que saben que es en este caso volantes o hacer distribución de tarfumería y nada y nosotros si nuestra empresa habéis elegido sabes como herramienta para crear para accionar y dar vuestro negocio supongo que porque ya será la mejor herramienta que habrá competidores competidores sí, sí, sí de hecho una de las transparencias del principio de aparecían barrios nazis es nunca conocido o no se conocía el prometeus a ver básicamente ¿qué suele pasar? nazis bueno es más clásico y prometeus es algo más borrado pero suelen estar mucho más pensados a vida digamos estar más pensados a cosas que realmente solo son gente entonces te da mucho menos flexibilidad a lo que queremos nosotros que es no centrar no solo el IT sino que esto pueda ser aplicable a todo y después porque realmente la limitación que le debemos a Javis que la tiene es el número de ítems que es capaz de controlar pero que nos parece suficientemente amplio para la gran mayoría de los problemas con los que nos pueden encontrar y después bueno a gustos también ¿no? o sea hay determinadas cosas que no son mejores o que son peores a nosotros realmente o sea el primer estudio que habíamos hecho sí que valoramos eso a Javis o algún otro y la sensación que nos dio Zavis fue muy buena una curva aprendizaje generalmente otra de las ventajas que tiene Zavis o que creemos que tiene es que tú controlas o sea la web digamos desde la web desde la propia PIP es muy fácil el gestionar el crear cosas nuevas fácil de usar mientras que el resto a veces va mucho más temas de script suele ser algo más un poquito más complejo que sea más difícil de controlar desde el propio cliente pues bueno pero entra también una parte de gustos o de de matices ¿no? no te diría ¿está bien si es lo mejor de la herramienta muy interesante? pues ni si ni no o sea no o sea seguro que no pero tampoco te diría cuál es la mejor pues probablemente tampoco depende mucho del uso y la gran ventaja es que la flexibilidad que nos daba el amplio avalipo de cosas que podemos hacer con él es inmerso y va poco por ahí ¿sí? a mí me gustaría una pregunta sobre la absorción que he visto que digamos la última está de a o plaza la EPS es a 3 0 entonces para que un estorno bueno tamaño medio grande ¿qué consideras bien para la EPS que se muestra en 3.0 o una de la EPS parte de la EPS personalmente y un poco lo que puedes entrar mucho a casos concretos y va a depender del propio cliente muchas veces ¿no? de cuánta rueda usted quiera generalmente las estables o sea las release estables no suelen dar problemas o sea y de hecho suelen ser simplemente la EPS más ciertos añadidos o ciertas modificaciones sobre la EPS con lo cual generalmente suele tener siempre en caso pero de los casos la EPS anterior como base ¿no? de esa release entonces sí lo ideal probablemente sea pasas de EPS en EPS la realidad la realidad y por cómo evolucionan las cosas y por la sensación que nos da de estabilidad de Zabbix también por lo que decíamos de que al final hay una empresa por detrás es que las estables son son estables o sea que no a veces te pasa con algunos desarrollos que bueno o sea son estables pero te generan problemas de compatibilidades que generan problemas de camps entonces nosotros a día de hoy instalaríamos las tres cuatro yo creo salvo salvo volvemos a lo mismo que un cliente nos diga oye esto es que tiene que ir o sea queremos la más estable la que más sobre todo porque le va a dar soporte más tilt que es la jugada un poquito también la diferencia es que las LTS no sé si le dan tres años o cinco años de soporte frente a la release que no suelen darle tanto y demás pero bueno o sea a priori yo o sea si vamos a un cliente nuevo probablemente a priori intentaremos instalar la 3-4 o la última que hayamos probado nosotros que esté funcionando bien de hecho por eso que nos la vemos lo primero que hacemos en cuanto sale una release nueva es nos la instalamos con una versión nueva nos la instalamos probamos vemos que funcione y de hecho las actualizaciones de los clientes siempre hacemos eso nos la traemos vemos que realmente funciona y si se quiere hacer la actualización se la hacemos una vez probada con nuestro sistema tan cual va un poco por ahí la idea ¿tenemos un equipo fuera de la red y queriendo monstruos al 100%? fuera de la red en otro punto no hay problema marcelo no hay problema un agente tú puedes definirlo lo que hablamos los agentes aparte dependiendo de cómo lo configures si es activo o es pasivo te va a permitir acceder marcelo yo tengo otra nave vale otra historia defino un agente como activo que es que el agente me envía a mí los datos ¿vale? entonces yo como abrir el puerto del firewall de mi servidor entra para adentro y carácter yo tengo que estar vaciando puertos en las opciones bueno se animando una pregunta cuando hay una transparencia de interacciones con la planeta de TIGETI si que se que tiene ya un módulo típico para que un escenario que sería para que sería útil desde cada vez que salga una alarma que automáticamente genere en un sistema de TIGETI un TIGETI un incidente o yo creo y esto lo estoy hablando como memoria igual no sé todo creo que realmente el que genere acciones o sea probablemente lo tengas que hacer tú me refiero al final bueno nosotros trabajamos Open Project a nivel de TIGETI lo que te permite a nivel de integración es que tú en los dashboards o las pantallas tú puedes estar viendo pues las vistas del backlog de los últimos TIGETI que se han creado por ejemplo vale el hecho de que genere uno nuevo o sea probablemente dependiendo el propio sistema de TIGETI que se utilice y la API que tenga probablemente lo puedas gestionar pero a nivel externo digamos no sé o sea creo que ahí depende mucho del caso concreto del software de TIGETI que estemos utilizando un poco pero no creo que sea capaz de crear de generar más TIGETI que sea pero creo que el tiempo generado realmente de la herramienta de TIGETI como que le ponías digamos un sitio donde se enviaba las alertas por correo claro y entonces esa herramienta le ponía el trabajo digamos configuraba por IMAR con un servidor de correo de la vida de la vida se enviaba las alertas entonces la herramienta de la vida y no se sirvió el día que llegaba un marrero y automáticamente generaba claro vale pero si que puedes yo no lo varío pero creo que no es de forma inmediata aunque no lo hacen directamente ZAVIX y el sistema TIGETI o sea tú al final se genera una alarma en ZAVIX tú lo que le puedes poner es generar acciones una acción pues se le ejecuta un script vale y ese script al final o sea lo que suelen tener los sistemas de TIGETI por lo máximo que yo he trabajado es tienen una API hacia afuera que te permite crear TIGETI a nivel web digamos digamos una URL con no sé qué parámetros y genera el automáticamente vamos un XML RKT con unos determinados parámetros y te genera el TIG entonces probablemente lo que sí puedes hacer oye me saltan una alarma eso es genera un script que va contra el sistema de TIGETI y lo muestra y lo genera e incluso más o sea lo que decíamos en la pantalla principal de ZAVIX puedes hacer que te muestren los últimos 20 TIGETI que hay creados o sea es que es ahí donde va la integración yo creo que donde normalmente integran más es ahí generar ese widget con el con project con el que que se utilice ver esos sistemas no sé backlog o esos ISO esos últimos TIGETI y yo creo que es eso que probablemente la creación tenga que ser un script y eso creo estoy hablando un poco de una opción pero desde el desconocimiento de cualquiera de los sistemas de TIGETI que nos podamos usar ¿algo más? pues muchas gracias a todos y lo he dicho tenéis ahí la demo para cualquier cosa que necesitéis os dejéis por ahí la tarjeta que cualquier cosa que se os ocurra que tal pues os ponéis en contacto con nosotros y vamos encantadísimos y os digo muy en serio probad bien la demo esa sacadle partido porque esto al final son tres horas pero no para nada ¿sabes? y probad estropead todo lo que podáis si sois que gratis y ya lo arreglaré con eso vale muy bien muchas gracias 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 Gracias.